Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Shinigami Guerra de Sangre de los Mil Años Autor, Kimblad de Isoca, Sinopsis, Renacido en el Mundo Shinigami, Comenzando con Hueco Mundo. ¿Cómo elegir el destino de espada? ¿Qué debemos hacer frente al gran jefe Aizen? Está la diosa muy fría Ur-Leibel y la linda y fresca niña Neyelu. Está Stark, el lobo solitario, y está. Capítulo 1 Renacimiento Hueco Mundo El cielo oscuro, las dunas de arena áridas y los colores simples forman una tierra árida. Este es el lugar que dejó el rencor tras la muerte del ser humano, denominado Hueco Mundo. De repente, otra figura fue teletransportada a este espacio silencioso. Era una criatura parecida a una serpiente con una máscara blanca en el rostro. Todo el cuerpo era de color blanco plateado y su cuerpo medía unos tres metros de largo. Aquí está. La criatura con forma de serpiente levantó la cabeza y miró el entorno gris, con una expresión de desconcierto en su rostro. Pero entonces la criatura con forma de serpiente sintió que muchas imágenes borrosas aparecían en su mente. La primera mitad de la pantalla es un joven de unos 20 años que viaja repetidamente a Sia y desde el trabajo todos los días. No hay muchos altibajos en su vida y no hay nada que valga la pena mencionar. Sus mayores pasatiempos son ver anime, explorar doujin y jugar con teléfonos móviles. Pero en el último momento de la imagen, este joven corriente hace algo que él mismo no esperaba. Salva a una niña que cayó al agua, pero se mete él mismo en ella. Si alguien le pregunta si se arrepiente ahora, dirá que no se arrepiente de haber salvado vidas, pero quiere decir lo siento. A sus padres, el recuerdo de la criatura con forma de serpiente se fue aclarando gradualmente. Primero se inclinó ante Dongfang tres veces y luego dijo, Padre, Madre, cuídate. Lin Shen solo puede devolverte la bondad de tu crianza en la próxima vida. Dicho esto, Lin Shen todavía espera volver a ver a sus padres algún día, pero en este momento ni siquiera sabe dónde está este lugar. No sé si los cielos me miraron mal y me reencarnaron, pero ¿por qué no me dieron simplemente un cuerpo humano? No estoy acostumbrado al cuerpo de una serpiente. Lin Shen le dijo al cielo ventoso. Aquí ni siquiera había sol, pero de alguna manera era de día. De repente, las dunas de arena en el lado izquierdo de Lin Shen comenzaron a surgir y salió un monstruo parecido a una araña, con una máscara blanca en la cara y un profundo agujero negro en el abdomen. ¿Es este monstruo un vacío? El monstruo frente a él se superpuso gradualmente con una animación en la memoria de Lin Shen. Anuncio. Rugido. La araña gritó y corrió hacia Lin Shen. Lin Shen la esquivó inconscientemente y una afilada pata de araña se deslizó por la posición donde estaba justo ahora, tan cerca. Lin Shen miró las patas delanteras incomparablemente afiladas de la araña, mostrando una mirada de sobrevivientes. Pero obviamente Suksu no tenía la intención de darle demasiado tiempo para expresar sus sentimientos. Su enorme cuerpo continuó avanzando y parecía que no tenía la intención de dejar pasar el festín de Lin Shen. Maldita sea, si un monstruo como tú me matara, ¿no sería una caja? Lin Shen también se volvió feroz, todos eran el nivel más bajo Su, como si tuvieran miedo de los demás. Rugido. Spider Su básicamente no tiene ninguna inteligencia y solo depende del instinto para atacar. Después de esquivar varios ataques, Lin Shen salió del abdomen de la araña antes de que pudiera reaccionar. En este momento, la ofensiva y la defensa se revirtieron instantáneamente, todo el cuerpo de Lin Shen comenzó a apretar con fuerza y la araña de repente giñó. A medida que la fuerza de Lin Shen crecía, la araña Xú de repente se convirtió en una partícula y se disipó entre el cielo y la tierra con un estallido. Gritar. Una de las partículas azules foló hacia Lin Shen y se fundió en su cuerpo. Maldita sea, un mazo. ¿No sería un ataque de maldición? Pero antes de que Lin Shen lo comprobara cuidadosamente, sintió que su fuerza parecía ser más fuerte y su cuerpo también tendía a aumentar, pero el aumento no era obvio en comparación con su cuerpo de tres metros de largo. ¿No es ese un ataque de maldición de ahora? Lin Shen también lo recordó en este momento. No solo no se debilitó, sino que pareció volverse más fuerte. Anuncio. ¿Podría ser esta la razón por la que Xú pelean entre sí? Entonces, si sigo devorándolo, ¿cambiará mi imagen actual? En las leyendas chinas, las serpientes pueden convertirse en anacondas y las anacondas pueden convertirse en Hiao Hiao después de dar a luz a sus pies. Hiao ya es una criatura mítica y finalmente se transformará de Hiao en un dragón real. No es inaceptable reordenar en ese momento. De todos modos, mientras siga evolucionando, definitivamente podré cambiar esta apariencia. Dijo Lin Shen con certeza. Después de todo, este es el mundo de Shinigami, no ese tipo de mundo animal, donde todo es posible. En esta vida, al menos debes estar por encima de los dioses. De lo contrario, ¿cómo puedes ser digno de mi identidad como viajero en el tiempo? También hay tipos como Aizen, King Ling y Yuabach. Que entiendan cuál es el verdadero rey de Hueco Mundo. Lin Shen planeó en secreto su futuro. Sin embargo, la máxima prioridad es primero mejorar tu fuerza y ganar la capacidad de protegerte. Después de todo, Hueco Mundo no es un buen lugar. Lin Shen no se ha perdido después de planificar el futuro y planea deshacerse de la crisis actual primero. Después de todo, Hueco Mundo es mejor que él. Hay innumerables poderosos. Por supuesto, si existe la posibilidad, es mejor confirmar en qué línea de tiempo se encuentra actualmente. En caso de que Aizen ya se haya convertido en Giyoku, simplemente finge que no dije nada antes. En las ilimitadas y áridas dunas de arena, una figura largada se desliza aquí. De repente, había una figura humana frente a él y Lin Shen se sorprendió. ¿Cómo podría haber humanos en Hueco Mundo? Su atuendo no se parece al de Shinigami y Arrancar, sino al de un humano común y corriente en la ciudad. Lin Shen se arrastró con cautela y, después de ver la figura de espaldas a él, preguntó en un tono lo más tranquilo posible. Disculpe, ¿es usted un humano perdido aquí? La figura que estaba de espaldas a Lin Shen tembló, pero no se dio la vuelta ni respondió a Lin Shen. Anuncio. ¿Eres un humano perdido aquí? Lin Shen levantó la voz, nadó hacia adelante y volvió a preguntar. Uuuu. Cuando Lin Shen se acercó y gritó, la figura giró lentamente la cabeza como si finalmente escuchara el grito. Para ser honesto, he estado usando Yeguo para leer y leer libros recientemente, cambiar fuentes y leer en voz alta con muchos timbres. Llegó Yuedo Andro y Diepol están disponibles. Era un rostro humano lleno de desesperación y su rostro estaba lleno de lágrimas, como si quisiera decirle algo a Lin Shen. Pero entonces, la voz de esta persona se convirtió en un gruñido aterrador y su cuerpo comenzó a hincharse rápidamente. Además de la máscara blanca en su rostro, también había un gran agujero negro en su pecho, causado por el vacío en su corazón. Agujero vacío. En este momento, no importa cuán aburrido fuera Lin Shen, aún podía reaccionar. Esta es la etapa en la que la gente todavía tiene obsesiones después de la muerte y son arrastradas al escenario donde Hueco Mundo se convierte en la nada. Este monstruo que acababa de transformarse en Xiu había perdido completamente la cabeza en este momento y corrió hacia Lin Shen locamente, como si quisiera poner todo el resentimiento en la presa frente a él. ¡Auge! La velocidad de este monstruo era incluso mayor que la de Lin Shen, y Lin Shen fue enviado a volar de un solo golpe. Eso lo que faltaba fuerza, Lin Shen simplemente rodó sobre la arena y se ajustó. ¡Vaya! Lin Shen se deslizó alrededor del monstruo en la arena formando un círculo, y luego estuvo a punto de tensar su cuerpo, pero el monstruo saltó antes de tiempo por instinto. El monstruo no se rindió después de saltar fuera del cerco y agarró directamente la cola de Lin Shen, tratando de sacudirlo. Pero esta vez golpeó los brazos de Lin Shen, y antes de que el monstruo pudiera temblar, Lin Shen lo enredó desde la dirección opuesta. No mucho después, bajo la presión de todo el cuerpo de Lin Shen, el monstruo recién nacido desapareció directamente entre el cielo y la tierra, y un punto de luz azul entró nuevamente en el cuerpo de Lin Shen. Las partículas espirituales de este tipo no parecen aumentar tanto como las de esa araña Xiu, y parece que el Xiu más fuerte puede obtener más partículas espirituales. Lin Shen no se olvidó de concluir después de la batalla. Después de matar al recién nacido, Lin Shen pasó casi una semana explorando el área. Durante este periodo, devoró muchas bestias sin inteligencia, incluida una que parecía un extraterrestre, y el tamaño de su cuerpo también aumentó a 4 metros. Sin embargo, también encontró una pequeña diferencia entre él y otros vacíos, es decir, ¿no tiene huecos vacíos? ¿Es porque no está vacío? Bueno, es cierto que no estoy vacío, no sé si estoy vacío o no, después de todo, no hay forma de demostrarlo ahora. Por este problema, Lin Shen pronto no le prestó atención. Es bueno para él no tener un agujero vacío, después de todo, si se enfrenta a un agujero negro así, se sentirá bastante incómodo. A medida que la fuerza de Lin Shen se hizo cada vez más fuerte, probablemente comprendió un poco esta área. Esta área es básicamente un territorio virtual incipiente y, relativamente hablando, es relativamente segura. Es solo que justo después de llegar a esta conclusión, lo abofetearon sin piedad. Había tres poderosos reyatsu soplando hacia su cara, uno de los cuales incluso hizo temblar a Lin Shen. Subiendo con cuidado una duna de arena, Lin Shen miró por encima de su cabeza y había tres sombras negras caminando hacia él no muy lejos. Bors, ¿por qué hay tantas criaturas primordiales por aquí? ¿Será que tú lo robaste? Una de las enormes criaturas humanoides preguntó a las criaturas con forma de bestia a su lado. ¿Cómo es posible, Lord Gui, incluso si me diera cien agallas más, no me atrevería? La bestia llamada Birns se apresuró a explicar. Debes saber que el gigante imaginario Gui frente a él que hace preguntas es el comandante de esta tierra recién nacida, y él, Birns, está ayudando a Lord Gui a cuidar esta área. Pensó que nadie en esta zona se atrevía a acariciar la barba del señor Gui, así que fue a este mundo a robar algunas almas y regresó no hace mucho. Anuncio. Pero en los últimos días, el área que estaba a cargo había perdido tantos recién nacidos, y casualmente se puso al día con el tiempo de casa del señor Gui. Si no podía explicarse bien, su vida podría terminar. Rugido. Justo en ese momento, un fantasma recién nacido que acababa de transformarse con éxito corrió hacia ellos. Pero sin esperar a que Birns y los demás reaccionaran, el monstruo gigante llamado Gui mató al monstruo recién nacido con un movimiento de su mano, tan fuerte. Lin Shen, que estaba viendo esta escena desde la distancia, tragó. Pero la siguiente escena lo hizo sentir extraño. La figura humana llamada Gui incluso tomó la máscara del recién nacido y se la comió, y no vio ningún espíritu azul flotando. No fue hasta que la figura humana llamada Gui envolvió la máscara que los cadáveres esparcidos por el suelo se disiparon lentamente en el cielo y la tierra. ¿Cómo va esto? Lin Shen quedó desconcertado por esta escena. ¿Será que mi forma de absorber partículas espirituales es diferente a la de otras personas? Pero estudiemos este asunto más tarde. Por ahora es mejor mantenerse alejado de aquí. A juzgar por la situación, el vacío gigante llamado Gui es probablemente el gobernante de esta área. Y su fuerza probablemente sea muy fuerte, después de todo, desde la perspectiva de Riatsu, ni siquiera soy tan bueno como los dos a su lado. Lin Shen no dudó más y comenzó a nadar, listo para alejarse rápidamente de este lugar peligroso. Pero a pesar de que fue tan cuidadoso, la figura llamada Gui todavía parecía sentirlo. Aquí se puede ver que a Lin Shen le falta experiencia. Es necesario saber que el Xu que ha alcanzado cierta fuerza puede liberar el circuito de detección. Si Lin Shen permaneciera quieto, con su sentido de Riatsu, Gui podría no ser capaz de detectar la anomalía, pero es una lástima que el actual Lin Shen no comprenda la habilidad de detectar circuitos. Anuncio. Hay una ola de Riatsu cerca. Gui liberó su percepción y pronto sintió la dirección de la partida de Lin Shen. Ve tras ello, ya sea que lo haya hecho este tipo no, tráelo de vuelta. Gui les ordenó a los dos. ¿Sí? Las dos bestias soltaron sus cascos y siguieron a Lin Shen en la dirección donde se fue Lin Shen. ¿De acuerdo? Lin Shen, que ya había nadado una cierta distancia, siempre sentía una sensación punzante detrás de su espalda, como si una crisis se acercara a él. ¿No me encontraste, verdad? Lin Shen miró hacia atrás y dijo solemnemente, e inmediatamente cambió de dirección y aceleró a la velocidad más rápida para irse. Pero la sensación de crisis detrás de él no desapareció, al contrario, se sentía cada vez más peligroso, hasta que sintió dos oleadas de Riatsu acercándose rápidamente. No es bueno. Efectivamente, vinieron detrás de mí. Dijo Lin Shen apresuradamente. El enemigo que venía por detrás era mucho más rápido que él. Con esta velocidad, una batalla feroz podría ser inevitable, pero había dos oponentes y solo uno, por lo que las probabilidades de ganar eran realmente escasas. De repente, sintió varias hebras de Riatsu chocando frente a él, y resultó que eran unos pocos cachorros peleando cuerpo a cuerpo. Que Dios me dé a mí también, mientras devore estas semillas espirituales recién nacidas, no me atrevo a decir que puedo ganar, pero al menos hay una pequeña posibilidad de ganar. Pensando en esto, Lin Shen ya no dudó y corrió directamente a estos círculos de batalla nacientes. Su fuerza es obviamente superior a la de estos Chuseng Tzu, y los Chuseng Tzu no cooperaron entre sí, y pronto vieron partículas espirituales azules mezclándose con el cuerpo de Lin Shen. El cuerpo que originalmente medía 4 metros de largo volvió a crecer y no se detuvo hasta alcanzar los 5 metros. Esta evolución no solo ha aumentado el tamaño del cuerpo, sino que también tiene en su mente una imagen borrosa similar a la memoria heredada. Este es Zero. Anuncio. A medida que la imagen en su mente se fue aclarando gradualmente, Lin Shen gritó sorprendido, parecía haber dominado una gran habilidad. Zero, como sugiere el nombre, es un destello parecido a un rayo que surge de un reyatsu altamente concentrado, pero este es un movimiento único que solo puede ser utilizado por menos grande o por encima de menos grande. La aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años, Yeguo Reading. Es realmente fácil de usar. Confío en leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descargar Yeguo Yuedo aquí. La fuerza de Lin Shen en este momento no se puede comparar con la de menos grande en absoluto, pero ha dominado el cero que menos grande solo puede usar. Ahora no nos esconderemos en el Tíbet. Aprender cero le dio a Lin Shen una gran confianza. En lugar de pensar en cómo escapar, pensó en cómo derrotar al enemigo que lo perseguía. La transformación entre la presa y el cazador suele ser solo en un instante, y el tiempo de espera le recordó la historia de la espera de un conejo. Pero pronto, los pensamientos de Lin Shen retrocedieron, un perro y un leopardo se acercaban lentamente a él. Chico, realmente puedes correr, pero a nosotros dos hermanos nos costó mucho esfuerzo. Gou Xinxu dijo con los dientes apretados, él es Virgs quien protege esta área. Si no atrapan al culpable esta vez, Sir Gui definitivamente no lo dejará ir. Parece que ha habido una batalla aquí. Leopard Xinxu notó que los espíritus aquí estaban un poco dispersos y luego miró a su alrededor con cautela. Afortunadamente, no había otros fantasmas. Este tipo de persona parece un bebé recién nacido, tómalo y entrégaselo al señor Gui. Los pájaros dijeron con indiferencia. En esta área, aparte del señor Gui, no hay otros gigantes a nivel de comandante, y el perro Ves no es débil entre los fuertes, por lo que existe esa actitud. Qian Lixu es más poderoso que Chusenxu y su característica es que posee sabiduría. El vacío gigante es una existencia más poderosa que el vacío fuerte, y es la existencia más fuerte bajo menos grande. Generalmente se le llama comandante aquí en el lugar de nacimiento, que es el llamado nivel comandante. Leopard Xingsu asintió, parecía que no creía que hubiera nada cerca que pudiera amenazar su existencia. Inmediatamente, dos vacíos, uno a la izquierda y otro a la derecha, rodearon a Lin Shen. Al observar los movimientos de los dos, Lin Shen permaneció en silencio. En ese momento, el reyatsu de todo su cuerpo se estaba condensando en su boca, esperando que el enemigo se acercara antes de darle un golpe fatal. Y esta escena, a los ojos de Virgzi y otros, pensó que Lin Shen estaba asustado y estúpido por el poderoso reyatsu de los dos. Después de que los dos se acercaron a cierta distancia, su velocidad aumentó instantáneamente y corrieron hacia Lin Shen a la velocidad del rayo, con el más rápido Leopard Xingsu tomando la delantera. Pero justo cuando Lin Shen estaba a punto de lanzarle cero, Leopard Xingsu inconscientemente se detuvo como si sintiera peligro. Desesperado, Lin Shen solo pudo girar la cabeza y señalar a Virgzi a su lado. Gritar. Un rayo de luz roja salió disparado de la boca de Lin Shen, e instantáneamente golpeó al desconocido su voz y con forma de perro. Auge. Se escuchó un gran rugido y la posición donde se encontraba el Vesi virtual con forma de perro se convirtió instantáneamente en un toque de carbón y rastros de aire caliente irradiaron hacia arriba. Incluso el propio Lin Shen no esperaba este golpe, el cero condensado solo de su reyatsu sería tan poderoso que es difícil imaginar cuán terrible sería la escena si se usara en el menos grande. Pero entonces, Lin Shen sintió una sensación de agotamiento en todo el cuerpo. Simplemente liberó a cero y vació todo el poder espiritual de su cuerpo. Falso cero. Esta escena asustó a Leopard Xingxu, si no se hubiera detenido inconscientemente en este momento, podría haber muerto. Y cero no está disponible solo para menos grande y superiores. ¿Qué pasa con este tipo? Justo cuando Leopard Xingxu estaba a punto de escapar, de repente descubrió que la serpiente Xingxu parecía un poco débil y reyatsu cayó a un punto extremadamente débil. Anunció. ¿Podría ser que esta serpiente solo pueda enviar a cero una vez? Analizó Leopard Xingxu. E inmediatamente pensó, si se tragaba a este tipo y podía aprender a cero, tal vez ni siquiera el señor Gui sería su oponente. Incluso puede sustituir a Gui para dominar esta zona. La tentación de la fuerza hizo que Leopard Xingxu abandonara la idea de escapar y, en cambio, pisó las pasarelas y se acercó con cautela a Lin Shen, que estaba desplomado en el suelo. Tenía miedo de que Lin Shen le enviara otro cero, aunque la probabilidad de que eso ocurriera era muy pequeña. Lin Shen, que yacía en el suelo, también sintió que el leopardo se acercaba, pero no tenía ninguna fuerza en su cuerpo en ese momento. De repente, un punto de luz azul voló desde la posición donde estaba el perro Xingxu en ese momento y fue succionado directamente por el cuerpo de Lin Shen, haciéndolo sentir el poder majestuoso en su cuerpo nuevamente. Este poder, murmuró Lin Shen, las partículas espirituales absorbidas esta vez excedieron con creces las obtenidas de Chu Xingxu. Y el leopardo que avanzaba arrastrándose parecía incapaz de ver el punto de luz azul. Levantó la pata, listo para apuñalar al moribundo Lin Shen. Pero de repente, descubrió que el cuerpo parecido a una serpiente en realidad estaba creciendo, e incluso Reiyatsu estaba creciendo rápidamente. ¿Cómo va esto? Antes de que Leopardo Xingxu pudiera reaccionar, descubrió que la serpiente frente a él rápidamente rebotó y envolvió su cuerpo. No es bueno. Leopardo de repente se sintió mal y luchó vigorosamente, pero en ese momento había perdido la oportunidad, sin importar lo que no pudiera liberarse de los grilletes de Lin Shen. Se acabó. Cuando sonaron las palabras de Lin Shen, su cuerpo se curvó y se tensó instantáneamente, y una fuerza poderosa comenzó a apretarse hacia adentro. Oh, no. Anuncio. En medio de los gritos de Leopardo Xingxu, una partícula espiritual azul voló hacia el cuerpo de Lin Shen nuevamente. Esto hizo que el cuerpo de Lin Shen creciera directamente hasta una longitud de seis metros, y había cuatro partes ligeramente elevadas en su abdomen. Justo cuando Lin Shen sintió este nuevo poder, una nube de humo se elevó en la distancia. ¿Veinte acciones? No. Se acercan al menos treinta poderosas hebras de Ryatsu. La mayoría de los Ryatsu tienen aproximadamente la misma fuerza que el Leopardo Xingxu en este momento, pero hay un Ryatsu que es extremadamente poderoso. Lin Shen de repente se sintió mal y no le importaba sentir la fuerza recién adquirida. Antes de que llegara la otra parte, se arrastró en la dirección opuesta con todas sus fuerzas. La persona que vino fue el gigante Xuguyen. No mucho después de que Virgis y los demás partieran, los subordinados que participaron en la casa se reunieron uno tras otro. Luego condujo a Xukun y siguió a Virgis y los demás. Si Virgis y los demás atrapaban al culpable, la casa continuaría, y si Virgis no atrapaba al tipo, todos serían presa en este viaje. La fuerza de Gui es extremadamente poderosa. Al mismo tiempo, como gigante de nivel comandante, también tiene muchos fantasmas poderosos bajo su mando. En este lugar de nacimiento donde menos grande no es obvio, aquí es el cielo. De repente, se acercó una bestia que corría junto a él. Maestro Gui, estamos a punto de dejar el área del lugar de nacimiento más adelante, ¿todavía tenemos que perseguir? Al escuchar esto, Gui vaciló por un momento. El desierto de Hueco Mundo es un lugar donde acecha menos grande. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que todos sus subordinados lo estaban mirando, su rostro de repente se volvió un poco impotente y dijo enojado. Por supuesto que tengo que perseguirlo, no hay nadie que pueda sobrevivir después de meterse con mi chico. Al escuchar esta orden, Xingxu inmediatamente expulsó a Li Shen del área del lugar de nacimiento. Li Shen, que volaba tan rápido frente a él, también notó la diferencia en este momento. El entorno circundante parecía haber cambiado. En primer lugar, el terreno parecía empezar a endurecerse. A medida que avanzaba, la cantidad de arena era cada vez menor y varias rocas gigantes comenzaron a aparecer en el camino. Era obvio que había abandonado la zona de las dunas de arena. Anuncio. Me temo que este no es el lugar donde nací. Pero ¿por qué esos tipos siguen persiguiéndome? Al mirar al enorme grupo de menos grande, acercándose cada vez más detrás de él, Li Shen se quejó un poco de mala gana. ¿Qué tipo de enemistad de sangre es esta? Incluso después de perseguirlo hasta ahora, todavía no se ha rendido. Cuando la distancia entre los dos lados era solo de más de 10 metros, el gigante Xuguyen dio un salto súper largo y llegó al frente de Li Shen. Esto obligó a Li Shen a detenerse, pero luego cayó en el cerco del Void Group. Ustedes son muy valientes. No solo se aprovecharon de mi territorio, sino que incluso mataron a mis subordinados. La aterradora gran boca de Gui se abrió y se cerró, y dejó escapar un rugido ensordecedor. De hecho, enojó al señor Gui, incluso si tiene 10 vidas hoy, no podrá escapar. Así es, va a morir hoy, pero antes de morir, hay que hacerlo sufrir. Los Xugun que lo rodeaban también comenzaron a maldecir y gritar, si este niño no hubiera enojado al Orgui, ¿cómo podrían haberlo seguido hasta ahora? Deben dejarlo hacer lo mejor que pueda. Li Shen miró a los enemigos que lo rodeaban y tenía la boca llena de Riatsu, incluso si estuviera condenado hoy, traería un grupo de compañeros de funeral. ¿Tienes tanto miedo que no puedes hablar? El gigante virtual Gui se burló y luego saludó al grupo de subordinados. Recomendado, Yegwo Readinan Chasing Books es realmente fácil de usar, descargue Yegwo Yuedu aquí, todos podrán probarlo pronto. Destrúyelo en pedazos. Después de recibir la orden, Kung Tzu inmediatamente corrió hacia adelante, temiendo no poder agarrar la máscara de Li Shen si era demasiado tarde. Gritar. Con una explosión, un brillo rojo brotó de la boca de Li Shen. Auge. 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 El rayo de luz roja era como una espada destructiva y atravesó a cinco personas poderosas en un instante, causando tres muertes y dos heridos. Sentir. La multitud se sorprendió de inmediato y se dispersó en todas direcciones a una velocidad más rápida que cuando llegaron. ¿Qué está pasando? ¿Xu Cero? Incluso el gigante Tsugu y se asustó por este golpe e incluso se estremeció un poco. Pero luego, descubrió que el reyatsu de Li Shen descendía extremadamente rápido e inmediatamente se dio cuenta de que este movimiento podría no poder lanzarse muchas veces. Luego miró a los subordinados que huían en todas direcciones y maldijo enojado. Basura, ¿por qué estás corriendo? Solo puede ser liberado una vez. Pero Kung-Xu obviamente estaba muerto de miedo. Aunque detuvo su fuga, solo se atrevió a quedarse en la distancia, obviamente tenía temores persistentes sobre la escena en este momento. Justo ahora ese fue un movimiento único que solo menos grande podía realizar. Frente a un menos grande de nivel superior, sería mejor pelear con Shinigami, al menos no hay su presión de nivel. Al ver la aparición de todos los subordinados, el gigante Xuen inmediatamente gritó. Basura, tengo que hacerlo yo mismo. Después de terminar de hablar, dio sus pasos y caminó hacia Li Shen con impaciencia. Evidentemente, su disparo no fue solo por el pánico de sus subordinados, sino con otro propósito. Ja ja ja, mientras te devorre, tengo la oportunidad de aprender a cero, y entonces será invencible bajo menos grande. El gigante Xuen se rió y corrió hacia Li Shen. En este momento, el reyatsu de Li Shen aumentó repentinamente y su tamaño comenzó a aumentar gradualmente. Un destello rojo salió de su boca nuevamente y se disparó hacia el gigante Void Gui. Resultó que esta vez Li Shen no liberó todo el reyatsu a la vez. Había estado esperando una oportunidad. Mientras esperaban a los tres espíritus poderosos, también esperaban el acercamiento de Gui. Siempre y cuando se trate primero con el chico virtual gigante, el resto de los virtuales son bebés experimentados para él. Frente al cero emitido por Li Shen nuevamente, el tocador gigante Gui sintió la crisis de la muerte. En este momento, su conciencia subjetiva ha dejado de pensar, pero la conciencia instintiva de su cuerpo todavía está ahí, y subconscientemente se desplazó un poco hacia la izquierda. Anuncio. Gritar. El cero rojo forma un arco hacia el cielo. Maldita sea. Li Shen dijo para sus adentros que no era bueno, que el golpe mortal fue esquivado y que no volvió a obtener la reposición de semillas espirituales. Ah, maldita sea, el rugido de Gui volvió a sonar. Aunque evitó la cabeza mortal en este momento, cero todavía le rozó el hombro derecho y su habilidad inmata de piel de acero no tuvo ningún efecto bajo el golpe en este momento. Te voy a matar. Te voy a hacer sentir miserable. Te voy a destrozar. El tipo enojado lanzó un ataque de represalia contra Li Shen independientemente de la herida. Auge. Un pie enorme pisó a Li Shen al instante, lo que le hizo soltar una bocanada de sangre. Pero eso no es todo, la venganza de Gui es mucho más que eso, cada golpe que da sacude el lugar. Gui estaba listo para comerse la máscara de Li Shen, cuando solo le quedaba un aliento. Si quieres culpar, te culpo por ofender a Xu, quien no debería ofenderse. El gigante Xu Gui mencionó a Li Shen y le dijo. Odioso. Nunca pensé que moriría de esta manera. Frente al feroz Gui, pensó Li Shen de mala gana. Justo cuando Gui pensaba que estaba seguro de ganar, justo cuando Li Shen pensaba que no podía escapar hoy, sonó una voz nítida. Oh, hay una pequeña serpiente blanca aquí, podría ser tu pariente, Sun Sun. Debe ser un pariente de Sun Sun, tal vez sea su hijo, no es de extrañar que se parezca tanto. Sonó otra voz femenina. Cuando usaron ustedes dos un par de pantalones, ustedes dos monstruos feos. Otra voz coqueta lo regañó. Pu, cuando las dos voces femeninas aún estaban a punto de decir algo, sonó una voz femenina fría y majestuosa. Está bien. Anuncio. E inmediatamente, las dos voces anteriores fueron suprimidas. Fue solo en este momento que los gigantes virtuales Guyen y Lin Shen con los ojos entreabiertos vieron venir a la persona. Hay cuatro figuras en total. El león dorado amarillo, el alce, la boa constrictor blanca y el tiburón rey con forma humana. Los tres reyatsu con forma de animales por sí solos, son muchas veces más fuertes que Guyen. En cuanto al distante Wonyukzu con forma humana, parado allí de manera tan simple, hay una sensación de asfixia. ¿Kouldid ve menos grande? No. Al menos menos grande al nivel de apuchas. Arribel. Lin Shen, que quedó atrapado en el aire, murmuró después de ver claramente la esquina. La urlé y vel en su boca es el tercer espada del libro original, con cabello largo y rubio, piel morena, ojos verdes y un busto regordete. Aunque no haya arrancar en este momento, la apariencia del humanoide Wonyukzu frente a mí es muy similar a él, y Wonyukzu que ha alcanzado el nivel apuchas o superior, me temo que Hueco Mundo no puede encontrar algunos. Se superpone. Oh, de hecho sé tu nombre. Dijo con incredulidad el león dorado amarillo Xumir a Ross. Efectivamente, debe tener algo que ver con Sun Sun, de lo contrario, ¿cómo podría saber estas cosas? Sun Sun, a quien Apache señaló, dijo sin pensar que el asunto era gran cosa. Soy Lord Urley Bell, realmente no lo tengo. Ahora la serpiente blanca Xuzun Sun también estaba un poco ansiosa, queriendo justificar algo ante Urley Bell. Creo en Sun Sun. Urley Bell dijo sin comprender, pero Sun Sun estaba profundamente conmovido. En ese momento, Guyen y los otros subordinados se miraron entre sí con consternación, sin atreverse a moverse a voluntad, ni se atrevieron a interrumpir su conversación. Pronto, los cuatro de Urley Bell caminaron frente a Guyen y Lin Shen. Comparado con el enorme Xuzun que lo rodeaba, Urley Bell parecía muy pequeña. Mide alrededor de 1,75 metros de altura en este momento, y la mayor parte está en sus piernas. Se dice que por encima de menos grande, cuanto más alto es el nivel de Oyo, más parecido a un humano es el cuerpo. No sé si esta es la razón, mi señor. Gui bajó su enorme cabeza, sin siquiera atreverse a mirar directamente al hombre frente a él. Anuncio. Bájalo. La voz fría y majestuosa de Urley Bell volvió a sonar, pero el tipo virtual gigante quería explicar algo, simplemente renunció a la presa que consiguió de mala gana. ¿No entiendes las palabras de Lord Urley Bell? Date prisa y lárgate. El león dorado amarillo al lado, mira a Rhodes, lo regañó. Sí sí sí. El tipo virtual gigante no se atrevió a decir nada más, dejó a Lin Shen en su mano y se fue con todos sus subordinados en un estado de vergüenza. De hecho, no lo sabía, es decir, conoció a Urley Bell y su grupo. Si hubiera conocido a otros menos grande, lo habrían matado hace mucho tiempo. Esto se debe a que la filosofía de Arribel es el sacrificio. Él cree que en el proceso de búsqueda del sacrificio, debe pagar el precio del sacrificio, por lo que no provocará la muerte fácilmente. Chico, dime cuál es la relación entre tú y Sun Sun. Preguntó Apache Moluxo con impaciencia. Apache, tu cara aterradora asusta a la gente. La serpiente blanca Xuzun Sun se burló en el momento adecuado. No mucho después, incluso el león dorado amarillo Xumila Rhodes se unió a la pelea, y realmente era una escena de tres mujeres. La aplicación de búsqueda de libros, que me recomendó un viejo amigo de los libros, que me conoce desde hace diez años, Jekwo Readin. Es realmente fácil de usar. Confío en leer y escuchar libros, para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descalgar, llegó Yuedu aquí. Urleibel no se detuvo esta vez, los tres han sido así desde que se conocieron, pero a pesar de sus peleas, su relación es muy buena. Urleibel miró a Lin Shen tirado en el suelo, después de darse cuenta de que le costaba incluso hablar. Continuó caminando hacia adelante sin ninguna indicación, parecía que realmente estaba pasando por aquí. Al ver esto, Apache, Mirarodes y Sansan, que estaban discutiendo, lo siguieron de inmediato. Gracias. Lin Shen, que yacía en el suelo, finalmente dijo una palabra con dificultad. Al escuchar este agradecimiento, la figura de Urleibel se detuvo por un momento, pero rápidamente se ajustó y se fue sin vacilar. Para ella, esto es solo un asunto trivial, de esos que incluso pueden olvidarse después de un tiempo. Es solo que no esperaba que hubiera un momento para dar las gracias, que probablemente sea el único en hueco mundo. Después de que Urleibel y su grupo se fueron, Lin Shen también se mudó. No puede quedarse aquí para siempre, incluso si Gui y los demás no van y regresan, si alguien más pasa por aquí, será de mala suerte para él. Pero este encuentro con Urleibel le dejó seguro de una cosa, es decir, Aizen no ha venido a hueco mundo, de lo contrario lo que vio hoy fue Urleibel arrancarizado. Todavía hay tiempo, mientras mejores constantemente tu fuerza, definitivamente podrás ocupar un lugar en el futuro. Después de eso, después de tres días de cultivo, Lin Shen estaba vivo y coleando nuevamente. Es decir, al ser un cuerpo virtual se puede sanar muy rápido. Si el alma invocadora ordinaria hubiera resultado tan gravemente herida, el cuerpo espiritual se habría disipado hace mucho tiempo. El desierto de hueco mundo a menudo está perseguido por menos grande, y es muy probable que te encuentres con el asedio de Gui cuando regreses al lugar de nacimiento. Lin Shen está considerando la situación actual. Quiere mejorar su fuerza lo antes posible, pero cómo mejorar es un problema. De repente, un destello de inspiración vino a la mente de Lin Shen y pensó en un buen lugar. Es mejor ir al mundo actual. Menos grande es raro en el mundo actual, y el Shinigami que lo custodia no debería ser muy fuerte. Ahora es adecuado para mí. Pensando en esto, Lin Shen se movió de inmediato. No se atrevió a adentrarse en el desierto de hueco mundo, por lo que exploró varios lugares cercanos al lugar de nacimiento. Efectivamente, el trabajo duro valió la pena. Después de muchos intentos, finalmente encontró un punto débil en el espacio y abrió con éxito la oscura cavidad que conduce al mundo actual. La cavidad negra es una habilidad esencial para entrar y salir de hueco mundo. Ya sea que entres o salgas, debes romper el espacio para abrir la cavidad negra, que es el mismo principio que la puerta de transmisión del mundo de Shinigami. Pero la cavidad negra también tiene fortalezas y debilidades. La cavidad negra abierta por arrancar en el libro original puede llegar directamente a cualquier lugar del mundo desde el Void Night Palace. No solo el canal es estable, sino que también hay un soporte límite roto en el medio. Anuncio. Para el nivel Xudelin Shen, es mucho más complicado abrir la cavidad negra. En primer lugar, tiene que encontrar el punto débil en el espacio exterior de hueco mundo y, tras repetidos intentos, podrá atravesar la oscura cavidad hasta el mundo actual. Sin mencionar que no hay soporte límite en el medio, y la forma de salir es más como ser enviado al azar con la ayuda de las reglas de hueco mundo. En cuanto a negación, no hay que pensar en ello, es una forma de llevar a la gente por encima de menos grande. En el mundo actual, prefectura de Hiroshima. Aquí parece una depresión, no pasa mucha gente por la calle, y la cara de todos está despeinada. De repente, se abrió una grieta negra en el cielo originalmente despejado. En esta grieta, una criatura parecida a una serpiente de color blanco plateado salió corriendo. Sin embargo, la multitud de abajo parecía no poder ver esta escena y nadie expresó sorpresa. Te extraño mucho. Lin Shen, quien salió de la voz oscura, dijo con emoción mientras miraba el cielo azul y las nubes blancas en este mundo. El ambiente de hueco mundo es realmente duro, mucho peor que el mundo actual, y para quien conserva su memoria, este es el mundo familiar. No sé dónde está este lugar. Parece que el nivel de desarrollo está un poco atrasado. Lin Shen aterrizó casualmente en el techo de un edificio, observando este lugar parecido a una ciudad. Los pisos aquí son muy bajos, el más alto tiene sólo cuatro o cinco pisos, y no hay muchos edificios de concreto, la mayoría son casas antiguas de madera. De repente, los peatones en la vía se detuvieron. Había pánico, incluso miedo, en sus rostros. Anuncio. ¿Qué pasó? ¿Me has encontrado? Lin Shen quedó desconcertado. E inmediatamente después, descubrió que la fuente del pánico de todos no era él, sino un avión en el cielo. Extrañeza. ¿Qué tienen de aterrador los aviones? Pero la siguiente escena le hizo retractarse de esta idea, incluso un poco sorprendido. Porque en la lejano costa se levanta una enorme nube en forma de hongo, incluso estando en un lugar tan lejano, se puede sentir la fuerte corriente de aire, e incluso el temblor de la tierra. De ninguna manera. Lin Shen estaba un poco perdido, no es de extrañar que se sintiera un poco atrasado en este mundo, pero en realidad estaba en esta era. El mundo en este momento está al final de la era de la guerra, y lo que se desarrolla ante los ojos de Lin Shen, es el arma más aterradora de la humanidad. Años de guerras no solo han causado sufrimiento en el mundo, sino que también han creado una gran cantidad de almas, de las cuales solo una pequeña parte fue a la sociedad de almas a través del entierro de almas. Y la mayoría de las almas se transforman en el vacío o se esconden en algún lugar y se niegan a irse. Algunos de ellos no tienen a dónde ir y otros simplemente quieren quedarse en lugares familiares. Por ejemplo, en esta pequeña ciudad, Lin Shen vio a una niña temblando y, al verla así, debió haber estado deambulando por aquí durante mucho tiempo. No me comas. Después de ver la máscara de Lin Shen, la niña inmediatamente se acurcó en un rincón, llorando de horror en su rostro. Pero para ella, Lin Shen solo la miró por curiosidad y no lastimó más a la niña, porque su objetivo era el extraterrestre que se sentía atraído por la niña. Rugido. Un fantasma de forma extraña se acercó gradualmente hasta aquí y descubrió que en realidad había uno similar aquí. Sin embargo, su mente subconsciente creía que este tipo de persona frente a él podría ser difícil de tratar, pero no quería renunciar a la comida que obtuvo, por lo que le rugió a Lin Shen, con la esperanza de asustarlo con su aura. Oye. ¿Aún te atreves a gritarme? Lin Shen dijo con cierta insatisfacción, ¿son todos tan valientes en este mundo? Ni siquiera les importaban los niveles de ambos lados. Anuncio. Aunque la fuerza de este extraterrestre no es mala, me temo que ha devorado almas en este mundo. Si realmente se le da un periodo de tiempo, pronto podrá dar a luz a la sabiduría. Pero a lo que se enfrentaba era a Lin Shen, que ya había sido ascendido a Qian Lixu, una existencia que era un nivel superior a él. Está bien, deja que seas el primer poder que obtuve después de mi llegada a este mundo. Frente al rugido del extraterrestre, Lin Shen se acercó con indiferencia. Pero su acercamiento no solo no asustó al extraterrestre, sino que lo enfureció. Rugido, el alienígena aterrizó a cuatro patas y corrió hacia Lin Shen. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse a Lin Shen, una cola que parecía un látigo de acero se balanceó. Auge. Sonido. El cuerpo de Xing Su de cuatro a cinco metros de altura fue golpeado directamente por la cola de Lin Shen, golpeando una casa al costado de la carretera. Chocar. El alienígena sacudió la cabeza y volvió a levantarse. Las tablas rotas de su cuerpo seguían cayendo, pero no tenía ninguna cicatriz en el cuerpo. Para ser honesto, he estado usando Yeguo para leer y leer libros recientemente, cambiar fuentes y leer en voz alta con muchos timbres, Yeguo y Edo androide y Apple están disponibles. El cuerpo está bastante duro. Lin Shen comentó, no se contuvo en este momento. ¿Será que este extraterrestre ya aprendió la piel de acero? No es de extrañar que no se tomen en serio su fuerza. La piel de acero, es decir, la piel superficial de Xu, se puede utilizar como armadura para proteger el cuerpo. Esta habilidad suele aparecer en el gigante Xu del primer nivel de mando. Sin embargo, la dureza de cada revestimiento de acero virtual es diferente. En el libro original, la piel de acero con mayor dureza es la quinta espada Reitra. Después de darse cuenta de que el ataque de Lin Shen no fue suficiente para lastimarlo, Alien Xu se volvió aún más violento. Saltó rápidamente y, de hecho, se abalanzó directamente sobre la cabeza de Lin Shen desde el aire, parecía que tenía mucha confianza en su piel de acero. Es solo que esta vez golpeó la placa de hierro, y un rayo de luz roja formado por las partículas espirituales condensadas golpeó instantáneamente. Gritar. Cero, que contiene un enorme reyatsu, penetró la máscara del extraterrestre sin ningún suspenso, hasta que se convirtió en una luz roja y se disipó entre el cielo y la tierra. No mucho después, un grupo de partículas espirituales azules fueron succionadas por el cuerpo espiritual de Lin Shen, lo que provocó que su cuerpo volviera a crecer, especialmente las cuatro partes elevadas del abdomen, donde se podían ver vagamente los contornos de las garras. Lo que más sorprendió a Lin Shen fue que también aprendió la habilidad de la piel de acero, lo que mejoró aún más su fuerza. Justo cuando Lin Shen probó el poder de la piel de acero, en una calle no muy lejos de él, un humano vestido con ropa blanca limpia preguntó sorprendido. Cero. ¿Será que menos grande ha venido a este mundo? Él es Isida Sosuru, uno de los únicos Kinky Masters supervivientes en el mundo, y también es el abuelo de Isida Uryu. Las divisiones de Kinky están esparcidas por todo el mundo, y tienen una larga historia de miles de años para eliminar demonios. Pueden usar las armas formadas por partículas espirituales para destruir completamente a Aksu. Justo ahora, Isida Songxian estaba sorprendido por el poder de la nube en forma de hongo, por lo que no volvió a sus sentidos hasta que Cero pasó frente a él. Sin embargo, aunque reconoció a Cero, rápidamente se fue en dirección opuesta porque los cinco reyatsu que odiaba se acercaban. Anuncio. Efectivamente, poco después de su partida, en el cielo distante, varias figuras negras se acercaban a gran velocidad en esta dirección. ¿Estos reyatsu? ¿Podría ser un shinigami real? En este momento, Lin Shen también notó que se acercaban varios reyatsu poderosos. Esto le hizo planear inmediatamente la evacuación. Con su fuerza actual, incluso si se encuentra con un shinigami de nivel oficial, es posible que no pueda complacerlo. Y su propósito no entra en conflicto con el de estos shinigami, no hay necesidad de luchar aquí. Después de mirar a la niña, Lin Shen abandonó rápidamente el lugar. No mucho después de que Lin Shen se fuera, cinco shinigami vestidos con tiranos de la muerte negra aparecieron aquí pisando a Shumpo. Parece que menos grande se ha ido. Dijo un hombre de cabello negro, pupilas azules y un tatuaje de remolino en su muñeca izquierda después de observar. Vicecapitán Shiva, ¿Por qué aparece menos grande en este mundo? ¿No suele vivir menos grandes en hueco mundo? Preguntó inexplicablemente un shinigami con cabello afro. Tal vez sea por la llama creciente. El hombre con el tatuaje del vórtice miró la nube en forma de hongo de larga duración en el cielo y dijo pesadamente. Al escuchar las palabras del hombre, varios otros shinigami también miraron en dirección a la nube en forma de hongo. Ahora están ocupados y no saben cuántas almas se enviarán a la Sociedad de Almas. Este grupo de personas es la decimotercera división enviada por la Sociedad de Almas al mundo actual, y el hombre con el tatuaje de Uzumaki se llama Shiva Kayen, quien es el vicecapitán de la decimotercera división. Debido a que Hushirukitake, el capitán del equipo número 13, ha tenido mala salud durante mucho tiempo, dirigió el equipo para apoyar al mundo actual. Anuncio. En cuanto al shinigami con la cabeza explosiva, se llama Yoshinosuke Chetani, el séptimo oficial de la 13 división y uno de los shinigami que apoyó al mundo actual esta vez. En el proceso de apresurarse hacia el incidente esta vez, descubrieron que había fluctuaciones de cero aquí, por lo que vinieron a investigar. Vicecapitán Shiva, ¿nos vamos ahora? Yoshinosuke Kuratani le preguntó a Shiva Kayen quién estaba pensando. Ayuda primero a enterrar el alma de esta niña, o se encontrará con lo mismo que antes. Dijo Shiva Kayen, mirando a la niña temblorosa frente a él. El entierro del alma se refiere a la ceremonia en la que Shinigami envía el alma a la Sociedad de Almas, y también es obra de Shinigami. Al ver que la niña estaba un poco nerviosa, Shiva Kayen mostró una suave sonrisa. Se arrodilló y preguntó en voz baja. Hermanita, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te has estado escondiendo aquí? ¿Puedes decírselo a tu hermano mayor? Al ver que no parecían malos, la niña le dijo cautelosamente a Kaid. Mi nombre es Ayako y estoy esperando a mi hermana aquí. Entonces, ¿a dónde fue tu hermana? Shiva Kayen le tocó la cabeza con ternura y volvió a preguntar. La niña, es decir, Ayako, se relajó gradualmente con la charla en ese momento y susurró. Después de que estas casas me reprimieron, mi hermana salió corriendo a pedir ayuda. Cuando todos escucharon esto, inconscientemente miraron las ruinas de una casa junto a ellos. Bajo las ruinas, todavía podían ver las esquinas de sus ropas. Entonces, ¿cómo se llama tu hermana? Shiva Kayen continuó preguntando, incapaz de soportar exponer el hecho de que estaba muerta. El nombre de mi hermana es Nanako. Mi hermana me dijo que la esperara aquí y que definitivamente regresará para salvarme. Dijo Ayako seriamente con una cara pequeña. Al escuchar esto, Shiva Kayen miró a un jugador Shinigami bastante perturbado detrás de él, quien era el Shinigami estacionado a cargo de esta área. Anuncio. El Shinigami tenía una mala expresión en su rostro y dijo con un dejo de disculpa. Vicecapitán Shiva, la mujer llamada Nanako está en la otra calle. No. ¿Qué está pasando? No lo dudes. Dijo Shiva Kayen en tono elevado. El Shinigami estaba un poco triste al ver al vicecapitán Shiva y rápidamente dijo, pero yo también estaba aplastado bajo las ruinas, porque había demasiadas almas aquí en ese momento, así que no les pregunté sobre sus obsesiones, pero los envié a la sociedad de almas. Shiva Kayen asintió y no dijo mucho. Por supuesto, no hay forma de tener en cuenta todas las obsesiones del alma en circunstancias especiales, y esta situación también ocurre. Esto hizo que el Shinigami soltara un suspiro de alivio. Después de todo, antes del entierro del alma, es necesario ayudar al alma a resolver sus obsesiones, pero a juzgar por la apariencia del vicecapitán de Shiva, parece que no tiene la intención de continuar con este asunto. Después de confirmar la situación de Nanako, Shiva Kayen se dio la vuelta y continuó diciéndole a Yako, hermanita, ¿puede el hermano mayor llevarte a la sociedad de almas? Tu hermana ya te está esperando allí. ¿Está mi hermana allí? Está bien. Aunque Ayako no sabía dónde estaba la sociedad de almas, aceptó sin dudarlo cuando escuchó que su hermana estaba allí. Shiva Kayen sacó su propia Zampakut y apuntó a la frente de Ayako con el mango. De repente, una extraña luz blanca se encendió y la palabra alma apareció en la frente de Ayako. A medida que la luz blanca se desvanece, una mariposa infernal vuela lentamente hacia el cielo y volará hasta la sociedad de almas, el mundo donde está su hermana. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros, llegó Readin, llegó Yuedu Instala a la última versión. Vamos. Shiva Kayen dijo con voz profunda, ¿cuántas almas así hay frente a ellos? Las cinco figuras negras parecieron aparecer aquí de repente y de repente desaparecieron de nuevo. En este momento, Lin Shen, que ya se había ido, no sabía que había escapado nuevamente. Si se encontrará con Shiva Kayen y su grupo, definitivamente no podría escapar fácilmente con su fuerza actual. A partir de este día, los peculiares seres humanos que pueden ver el alma en este mundo han descubierto algo extraño. Es decir, hay una serpiente de color blanco plateado que en realidad protege las almas humanas. No solo no dañó a las almas invocadoras generales, sino que también atacó a los grupos virtuales que atacaron. Esta serpiente de color blanco plateado es naturalmente Lin Shen, pero obviamente, la gente en este mundo tiene un ligero malentendido sobre él. Él no ataca a las almas humanas, eso es porque las almas de invocación ordinarias pueden aumentar muy poco el poder espiritual, e incluso es insignificante para él. En lugar de perder el tiempo buscando estas almas de invocación ordinarias, es mejor cazar y matar algunas virtuales. En cuanto a por qué algunas personas dicen que está protegiendo estas almas humanas, es porque piensa que la probabilidad de encontrar vacíos cerca de estas almas es mayor. Así que acecha cerca de él, donde quiera que haya muchas almas, él irá allí. Una vez que aparece el vacío, no puede esperar para devorarlo, por lo que crea una ilusión asombrosa. Por supuesto, nunca se atrevería a ir al lugar de la explosión nuclear, porque allí hay demasiados reyatsu de alta intensidad. Finalmente, después de absorber una cabeza fuerte, Lin Shen marcó el comienzo de la evolución y su cuerpo comenzó a crecer, alcanzando más de 10 metros de largo. La cabeza de serpiente original también comenzó a cambiar, cambiando gradualmente a la forma de una cabeza de toro, y la máscara en la cara comenzó a extenderse hacia el cuello, formando una serie de formas parecidas a barbas. Pero el mayor cambio es el abdomen, donde crecen las garras del águila de cuatro patas. En general, Lin Shen ha cambiado por completo la imagen de la serpiente, haciéndola más parecida a un dragón encogido. ¡Ja ja! Finalmente alcanzó el nivel de mando. Lin Shen estaba muy feliz de ver que su imagen cambió drásticamente. Esta vez, no solo su fuerza ha sido mejorada al nivel de comandante, sino que su apariencia es incluso más heroica que antes. Sin embargo, también fue debido al reyatsu que estalló cuando evolucionó, lo que despertó la vigilancia del Shinigami cercano, y pronto el reyatsu se acercó en todas direcciones. Recomendado, Yegwo Readinan Chasing Books es realmente fácil de usar, descargue Yegwo Yuedu aquí, todos podrán probarlo pronto. Es un vacío gigante. Anuncio. No lo dejes ir. Contacté al vicecapitán Shiva. Los doce Shinigami reunidos sacaron a Sanundao uno tras otro, rodearon a Lin Shen y un Shinigami estaba hablando con el comunicador. ¿Shiva? ¿Vicecapitán? Podría ser Shiba Kayen. Lin Shen se sorprendió. No esperaba volver a encontrarme con un personaje familiar, pero Shiba Kayen no es débil. Se estima que no hará falta mucha dificultad para talar menos grande, por lo que es mejor marcharse lo antes posible. Elegí una dirección al azar, y era una posición custodiada por un pequeño Shinigami, salgamos de aquí. Uno de los Bakud, Sai. El cuarto de Bakud, Rope. Al ver que Lin Shen estaba a punto de escapar, los Shinigami que fueron sitiados emitieron Bakud uno tras otro. Bakud, Una de las habilidades básicas de Shinigami, pertenece al sistema Kid, basado principalmente en atar y encarcelar. Lin Shen, que estaba a punto de estallar, de repente encontró su cuerpo tenso, y un cordón de luz hecho de partículas espirituales lo atrapó. ¿Es este Bakud? La habilidad es bastante interesante. Pero solo este nivel de Bakud, Lin Shen está demasiado subestimado. Rugido. Lin Shen dejó escapar un rugido, y se sacudió todas las ataduras de su cuerpo. Pero justo cuando su atención se centró en Bakud, un Shinigami barbudo blandió una Zanpakut y cortó su cuerpo. Timbre. Donde Zanpakut cortó, estallaron chispas. Anuncio. Todos, tengan cuidado, esta arma virtual es muy poderosa. El Shinigami barbudo inmediatamente les recordó a todos después, de ver la dureza de la piel de acero. Pero obviamente ya era demasiado tarde. Después de ver a estos Shinigami tratando desesperadamente de detenerlo, Lin Shen también se enojó y su poderoso cuerpo comenzó a hacer estragos, lanzando a dos Shinigami por el aire en un instante. Luego, con un movimiento de cola, un Shinigami que intentaba atacar por detrás fue golpeado directamente en la cabeza, y cayó sin saber si estaba vivo o muerto. Uno de Ad, apúrate. Ad número 4, Shirai. Varios ataques condensados de Ling si golpearon a Lin Shen, pero desafortunadamente todos fueron bloqueados por la poderosa piel de acero de Lin Shen, lo que lo hizo sentir indoloro. Auge. 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 Lin Shen, que era como un dragón, luchó contra el Shinigami confiando en la dureza de la piel de acero. En solo un instante, la mitad de los Shinigami cayeron muertos o heridos, junto con algunos espíritus azules. ¿Cuál es la situación? ¿Matar a Shinigami también puede conseguir espíritus? Me temo que esta no es una habilidad virtual. ¿Es una trampa que Dios me dio? Lin Shen quedó gratamente sorprendido cuando supo que incluso podía absorber las semillas espirituales de Shinigami, ¡Qué sorpresa! Odioso. Después de que el Shinigami Barbudo se dio cuenta de que incluso con su propio recordatorio, su bando había sufrido grandes pérdidas, inmediatamente se puso furioso y ya no se contuvo. Agítalo, Esqui a Mer. Vi una luz blanca del Zanpakut en la mano del hombre Barbudo, y cuando la luz blanca se disipó, apareció un mazo en su mano. Y en ese momento, el reyatsu del Shinigami Barbudo mejoró varias veces. Anuncio. Esto también atrajo la atención de Lin Shen. No esperaba que hubiera Shinigami que conociera a Shikaiaki, pero fue solo sorpresa, ni el más mínimo miedo, después de todo, Lin Shen también tenía mucha confianza en su propia fuerza. Sin embargo, durante la batalla, se dio cuenta de que había subestimado al enemigo. Cada vez que el martillo Barbudo lo golpeaba, la fuerza del arma contundente lo mareaba. El martillo del hombre Barbudo contuvo naturalmente su piel de acero. Auge. Fue otro poderoso golpe de martillo, y Lin Shen fue golpeado directamente contra el suelo, derribando una pila de edificios en el camino. Es tan fuerte. Realmente merece ser el octavo asiento de Iangan. El pequeño Shinigami que fue seleccionado por primera vez por Lin Shen como la dirección para abrirse paso mostró una expresión de admiración. Iangan es el nombre del Shinigami de la Gran Barba, y el octavo asiento es el octavo asiento de las trece divisiones, que se considera un asiento relativamente poderoso. Jaja. Iangan se rió a carcajadas después de escuchar los elogios de sus compañeros de equipo. También estaba muy satisfecho con su fuerza. Chocar. El cuerpo de Lin Shen de más de diez metros volvió a subir. Aunque el golpe de ahora no le causó ningún daño en la superficie, el daño que causó a su cuerpo estaba más allá de la imaginación. Vete al infierno. Después de ver a Lin Shen levantarse nuevamente, Iangan sostuvo un martillo con ambas manos, y golpeó la cabeza de Lin Shen desde una gran altura. Martillarlo hasta matarlo. Rugido. Lin Shen dejó escapar un fuerte rugido y luego abrió mucho la boca hacia el Iangan volador, y una serie de espíritus rojos se reunieron rápidamente. ¿Qué? Iangan mantuvo su movimiento de balanceo, mirando el rayo de luz roja que se acercaba y dijo con incredulidad. ¡Auge! Hubo una repentina y violenta explosión en el aire. Esta fue la primera vez que Lin Shen usó acero con todas sus fuerzas después de que fue ascendido al nivel de comandante. El poder era diferente al de antes. Iwago ocho asientos. Todos los miembros Shinigami gritaron después de ver esta escena, especialmente el pequeño Shinigami, Iwago Egitsiats es alguien a quien admira. En este momento, hay varios reyatsus acercándose rápidamente en la distancia, uno de los cuales es muy poderoso, y es el mismo grupo que el reyatsu que Lin Shen conoció antes. Independientemente de comprobar la situación de Shinigami con el martillo, Lin Shen levantó a cuatro patas y se fue volando en un instante. No mucho después de que se fue, un grupo de luz azul se elevó desde el lugar donde cayó Iangang y rápidamente siguió a Lin Shen. Después de que llegaron Shiba Kayen y su grupo, los Shinigami que sobrevivieron por casualidad se dieron cuenta de que el otro lado se asustó cuando encontraron la ayuda del vicecapitán de Shiba. Maldita sea. Debería haber evitado que Xuu escapara ahora mismo. Dijo el pequeño Shinigami un poco de mala gana. Su nombre era Xiaokan, y el octavo asiento de Iwago se había ocupado de él desde que ingresó a la trecea división. ¿Cómo está la situación? ¿Dónde está Iwago Achia? Shiba Kayen vio a todos los Shendu muertos presa del pánico y no encontró el riatsu de Iwago Achiko, por lo que ya tenía un mal presentimiento. Iwago ocho asientos fue asesinado por ese cabeza hueca de cero hace un momento, así como por Yoshikawa y los demás, dijo uno de los Shinigami que aún estaba intacto, con la voz entrecortada. En este momento, Xiaokan y otros también llevaban el cuerpo de Ian Ganbasi. Muchas partes del cuerpo fueron quemadas, hasta convertirlas en carbón y apenas era reconocible por el contorno como el cuerpo espiritual de Ian Ganbasi. No esperaba que los ocho asientos de Iwago estuvieran aquí, dijo con tristeza Yoshinosuke Kuratani, quien llegó juntos. Él es el séptimo asiento del décimo tercer escuadrón, y él y el octavo asiento, Ian Ganbasi, a menudo discuten entre sí, y ninguno de los dos está de acuerdo con el otro. Pero, ¿quién hubiera pensado que Ian Ganbasi, que fue tan descuidado al desafiar su posición como director ejecutivo, ya había enterrado sus huesos en una tierra extranjera? Con la fuerza del vacío gigante, todavía puede enviar a cero. Aunque Shiba Kayen también tenía una expresión triste, no se olvidó de analizar la fuerza de Lin Shen. De repente pareció pensar en algo. Yanosuke Seven Seats, ¿aún recuerdas que el cero que encontramos en la prefectura de Hiroshima probablemente fue hecho por este tipo? Anuncio. Por las palabras del vice-capitán Shiba, parece ser cierto. Yoshino Suke Chetani también recordó este asunto y descubrió que los dos eran realmente compatibles. Maldita sea, si hubiéramos sido más rápidos en ese momento, habríamos podido matar esa cabeza antes, para que Iwagoachi si no hubiera sido sacrificado. Dijo Shiba Kayen con un poco de culpa. Vice-capitán Shiba, no es culpa suya. Después de todo, todavía había cientos de miles de almas que necesitaban ser reubicadas. Todos los Shinigami los consolaron. De todos modos, no se puede permitir que este jefe siga causando problemas. Shiba Kayen dejó a un lado su expresión triste. En este momento, Yoshino Suke Seven Childs recordó un rumor reciente de que Juxu no solo estaba protegiendo el alma, sino que también atacaba a Tzu, y la apariencia de Juxu en el rumor era muy similar a la descrita por Ogura y otros. Pero cuando contó estos rumores, fue reprendido por el siempre gentil vice-capitán Shiba. Nada es nada, no importa cuánto lo ocultes, no puede cambiar el mal en sus corazones. Siete asientos de Yoshino Suke, no quiero escuchar más comentarios sobre esto, y por favor recuerda, eres un Shinigami. Ante la reprimenda de Shiba Kayen, Yoshino Suke dejó de hablar de eso de inmediato, casi olvidó que Shiba Kayen era un noble y sus puntos de vista eran diferentes a los de los plebeyos. Al ver que Yoshino Suke dejó de mencionar este asunto, Shiba Kayen volvió a convertirse en el amable vice-capitán. Le dio una palmada en el hombro a Yoshino Suke y dijo, Los siete asientos de Yoshino Suke, como Shinigami, asumimos la gran responsabilidad de proteger la sociedad de almas y este mundo, así que no debemos ser sacudidos. Al escuchar lo que dijo el vice-capitán Shiba, Yoshino Suke Kuratani pareció entender, pero también pareció no entender, asintió y dijo, Vice-capitán Shiba, lo entiendo. Al ver esto, Shiba Kayen asintió con satisfacción. Luego, su rostro se puso serio y le ordenó al otro Shinigami, La prefectura de Hiroshima está estacionada temporalmente por Kamitake Five Seats, pero actualmente no hay suficiente mano de obra. Están divididos en dos partes, algunos de ustedes van a apoyar a Kamitake Goshi, algunos de ustedes van a transportar los cuerpos espirituales de Iwagoachi y otros de regreso a la sociedad de almas, y Yoshino Suke Goshi se quedará y me ayudará a detener esa cabeza. Anuncio. ¿Sí? Al escuchar la orden del vice-capitán de Shiba, todo el personal dejó a un lado su pena y comenzó a moverse. La mayor parte del personal fue a la estación de la trecea división en la prefectura de Hiroshima, mientras que Xiaogura y otros dejaron los cuerpos espirituales de Iwagake Hachis y otros a la sociedad de almas. Shiba Kayen y Shano Suke usaron Shunpo para moverse hacia la dirección en la que se fue Lin Shen lo más rápido posible. En este momento, Lin Shen, que ya había abandonado una cierta distancia, se detuvo lentamente después de ver que no había ningún enemigo persiguiéndolo. La batalla de ahora había consumido gran parte de su rei Atsu, y ahora necesitaba urgentemente reponerlo, y resultó que había algunos vacíos poderosos cerca. De repente, desde la dirección desde la que voló hace un momento, una serpentina azul golpeó instantáneamente. Esto es. Antes de que Lin Shen pudiera reaccionar, este poderoso grupo de luz espiritual se fusionó con su cuerpo. ¡Qué espíritu tan fuerte! En este momento, el cuerpo de Lin Shen creció directamente a más de 20 metros, y la fuerza de Reiyatsu también aumentó rápidamente. Ese sentimiento milagroso reapareció en su mente, y luego el daño de batalla en su cuerpo se estaba reparando rápidamente. ¿Es esto una regeneración de alta velocidad? En este momento, Lin Shen descubrió que todo tipo de heridas de batalla en su cuerpo habían desaparecido, e incluso la sensación de estar abrumado en su cuerpo ya no existía. La regeneración de alta velocidad es una habilidad de Xuu que puede curar rápidamente las heridas del cuerpo. Anuncio. Sin embargo, hay diferentes niveles de esta habilidad. No todas las habilidades regenerativas virtuales son iguales. El nivel más bajo solo puede regenerar extremidades o algo así. Y la regeneración avanzada de alta velocidad, incluso si los órganos internos se destruyen, el cuerpo se regenerará, pero si la velocidad de consumo de energía espiritual no puede mantener el ritmo, aún morirá de agotamiento. La aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años, Yeguo Reading. Es realmente fácil de usar. Confío en leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descargar Yeguo Yuedo aquí. Muchos fantasmas suelen renunciar a esta habilidad durante el proceso de promoción, principalmente porque la velocidad de consumo de partículas espirituales no puede seguir el ritmo, por lo que es mejor mejorar el poder en otros aspectos. Al mismo tiempo que Lin Shen se hizo más fuerte, su poderoso reyatsu también se reveló como una llama oscura. Como resultado, los dos Shinigamis que le habían perdido la pista encontraron su camino nuevamente. Cepillar. Dos figuras negras con trajes mortales pisaron a Shumbo y aparecieron frente a Lin Shen como si se hubieran teletransportado. Parece que este es el final equivocado. Shibakain le confirmó a Yoshinosuke Kuraya después de observarlo por un tiempo. ¿Sí? Yoshinosuke asintió solemnemente, sacó su zampakuti y pudo derrotar al gigante Xudeiwago a Chisi, por lo que tuvo que tener cuidado. ¿Cuándo? Lin Shen miró a los dos Shinigami que aparecieron de repente, pero no notó sus huellas en movimiento. ¿Podría ser Shumbo? ¿El mismo ritmo avanzado que el timbre? Shumbo es la técnica de Shinigami para mover el cuerpo rápidamente. Puede moverse hacia el lado del oponente o más lejos a una velocidad similar a la teletransportación. El giro del anillo es un juego de pies avanzado exclusivo de arrancar. En cierto sentido, el giro del anillo es más rápido que el Shumbo de Shinigami, porque involucra el nivel espacial. Poder matar a Iangen Baxi significa que tu fuerza es buena, pero eso es todo, y luego acabaré contigo para vengar a Iangen Baxi. Shibakain sacó el zampakuti y se liberó una ráfaga de reyatsu opresivo. ¡Qué terrible reyatsu! Mucho más fuerte que el Shinigami anterior llamado Iwago. ¿Podría ser este un Shinigami al nivel de vicecapitán? Lin Shen miró solemnemente a Shibakain, el enemigo era más fuerte de lo que esperaba. Cepillar. La figura de Shibakain desapareció directamente en el lugar, y cuando reapareció, ya estaba detrás de Lin Shen. Apuñalarlo. Un sonido. La piel de acero incomparablemente fuerte de Lin Shen no actuó como un obstáculo, y se cortó directamente una herida larga y estrecha. Si no fuera por su enorme cuerpo, este golpe podría haberlo matado. ¡Uh, incluso Shikai puede atravesar mi piel de acero! Lin Shen se dio vuelta y miró a Shibakain en estado de shock. Cuando vi a Nini antes, no sentí que el vicecapitán fuera tan poderoso. De hecho, lo que Lin Shen no sabía era que Shibakain también era conocido como un genio en la sociedad de almas. Cuando ingresó a la Academia de Artes Espirituales, su poder espiritual ya había alcanzado el sexto nivel, y sólo tomó un año completar el curso de seis años, y luego sólo tomó cinco años para servir como vicecapitán de la trecea división. Su potencial y fuerza son bien conocidos desde hace mucho tiempo, y no es imposible ser ascendido al rango de capitán a tiempo. Entonces, lo que Lin Shen enfrenta en este momento es una existencia relativamente poderosa entre los vicecapitanes. Regeneración de alta velocidad. Al ver que la herida que acababa de cortar se había curado, Shibakain también se sorprendió. Este tipo frente a él es un gianto yolo aún menos grande. Tener la oportunidad. Anuncio. Al ver que Shibakain parecía un poco distraído, Lin Shen movió su cola y golpeó a Shibakain con un fuerte viento, pero fue una pena que sólo se fotografiaran un montón de edificios. Shibakain esquiva fácilmente el golpe sólo con Shumpu y parece estar bien. Auge. 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 El enorme cuerpo de Lin Shen era como un dragón que se lanza al mar y ataca con frecuencia a Shibakain. Pero no importa cómo atacara, no podía tocar la ropa de Shibakain. En cambio, recibió múltiples heridas largas y estrechas. Aunque tenía regeneración de alta velocidad, su reyatsu cayó muy rápido. Esta escena hizo que Yoshinozu que al lado se sintiera aliviado, parecía que Ketsu no era rival para el vicecapitán Shiba en absoluto. ¿No vas a liberar a cero? ¿Qué? En este momento, todavía tienes que reprimirte. Shibakain cortó otra herida en el cuerpo de Lin Shen mientras hablaba. Al enfrentarse a un enemigo tan poderoso, Lin Shen parecía extremadamente avergonzado. Aunque las heridas en la superficie de su cuerpo se habían recuperado, el golpe mental que sufrió fue enorme. Ignorando las palabras de Shibakain, cero es su último truco, y no debe desperdiciarse cuando no puede ver la certeza de la victoria. De verdad. Si ese es el caso, no quiero perder más tiempo. Después de darse cuenta de que Lin Shen todavía no tenía la intención de liberar a cero, Shibakain perdió la paciencia y planeó deshacerse de él de inmediato. Que el agua y el cielo regresen. Nejivana. Una luz blanca brilló desde la zampakud de Shibakain, mientras su ya asombroso reyatsu explotó nuevamente. Para ser honesto, he estado usando Yeguo para leer y leer libros recientemente, cambiar fuentes y leer en voz alta con muchos timbres, Yeguo y Uedo androide y Apple están disponibles. Cuando la luz blanca se disipó, la zampakud de Shibakain desapareció, sosteniendo una lanza en forma de tridente como Poseidón en su mano. Se acabó. Shibakain agitó su tridente y golpeó a Lin Shen. Sintiendo que el poder de este golpe era varias veces más fuerte que antes, Lin Shen no tuvo más remedio que usar el último truco y Zero se condensó en su boca. Anuncio. Sin embargo, con su reyatsu, puede resultar difícil dañar y obstaculizar a Shibakain. De repente, pareció que toda la placa continental se movía, el suelo temblaba y el flujo de aire a gran altitud se extendía. En esta situación, los dos bandos que luchaban tuvieron que detenerse. Podría ser. Shibakain miró incrédulo hacia la costa este, donde una enorme nube en forma de hongo se levantó nuevamente. En realidad, Lin Shen parecía haber esperado esta escena, por lo que no estaba tan sorprendido como Shibakain y los demás. En cambio, aprovechó esta oportunidad y, cuando atrajo la atención de Shibakain, abandonó a gran velocidad y voló en dirección a la prefectura de Hiroshima, donde había un punto débil en el espacio cuando llegó. ¿Eh? No puedes escapar. Al ver que Lin Shen estaba a punto de huir, Shibakain también volvió en sí y lo persiguió sosteniendo un tridente. Este tipo es realmente duro. Al ver a Shibakain persiguiéndolo nuevamente, Lin Shen no pudo evitar maldecir. Ver a Shibakain acercarse a sí mismo. Desesperado, Lin Shen desata su movimiento único cero, con la esperanza de detener a Shibakain. Gritar. Un espeso rayo de luz roja cruzó el cielo, atacando a Shibakain por la retaguardia. ¿Qué? Anuncio. Frente a las veloces ondas de luz roja, Shibakain blandió el tridente en su mano y dispersó al cero con un solo golpe. Pero justo cuando estaba a punto de continuar con sus acciones, el comunicador proporcionado por la Oficina de Desarrollo Tecnológico en su cuerpo de repente sonó, lo que lo obligó a detener su persecución. Cuando se encendió el comunicador, se escuchó una voz apresurada. Vicecapitán Shiva, hace un momento la Oficina de Desarrollo Tecnológico detectó que hubo otro gran rugido en este mundo. El capitán ordenó que Gotei XIII se pusiera en espera de inmediato. Actualmente, Sirukitake, capitán de la 13 División, y Kyuraku Shunzui, el capitán de la 8ª División, ya están en camino. Asegúrese de llegar primero al lugar designado para evitar el ataque de Hueco Mundo. Incluso el capitán y los demás son enviados. El rostro de Shibakayan se puso serio. Después de dudar por un tiempo, dejó de perseguir y matar a Lin Shen, y fue al lugar de la explosión con Senosuke según la orden. Lin Shen, que estaba huyendo, sintió que su vida pendía de un hilo después, de ver a Shibakayan aplastar su cero con facilidad. Pero por alguna razón, Shibakayan, que estaba a punto de alcanzarlo, se dio la vuelta y se fue nuevamente. Pero este tipo de cosas no son importantes para él. Lo más importante en este momento, es mantenerse alejado de estos Shinigami, y tiene la premonición de que vendrán existencias más aterradoras al mundo. Justo cuando Lin Shen estaba a punto de llegar al punto débil en el condado de Hiroshima, la 13 División estacionada aquí volvió a bloquear su camino. Resulta que este lugar se ha convertido en la base temporal de la 13ª División en el mundo actual. Fue este jefe, el que mató a Ian Gangbaxi. ¿Pero el vicecapitán de Shiba y los 7 asientos de Yoshinosuke no lo persiguieron? Es necesario decirlo, debe haber usado algún método para evitar al vicecapitán Shiba y los demás. Varios Shinigami que acababan de llegar a la estación de la prefectura de Hiroshima, señalaron a Lin Shen y gritaron en voz alta. Esto hizo que Shinigami, que no estaba familiarizado con la situación cercana, se sorprendiera de repente. No es fácil derrotar a Iwagoyashi, y escapar de la persecución del vicecapitán de Shiba. Es él. Shang Tsuk-Chi, que estaba estacionado aquí, salió con una expresión seria en su rostro. Lin Shen descubrió que parecía haber irrumpido en un grupo de Shinigami, había al menos no menos de 30 Shinigami aquí. No es bueno. No esperaba que hubiera tantos Shinigami estacionados aquí. El punto débil del espacio cuando llegamos aquí no está muy por delante, si vamos a otros lugares, me temo que Shiba Kallen los bloqueará nuevamente, parece que solo podemos intentarlo. Apartate, la fuerza de esta cabeza no debe subestimarse. Shang Tsuk-Chi le dijo al Shinigami que asedió a Lin Shen. Dejó que estos Shinigami se retiraran, por un lado para evitar las bajas de sus subordinados, por otro lado, también está relacionado con su estilo de lucha. Un grupo de Shinigami se miraron entre sí y luego ampliaron el cerco, dejando espacio para que Kamitake, Goshi y Touksu pelearan. Puedes vencer a Iwagoyashi y escapar de la persecución del vicecapitán de Shiba. Pero aún así, no te dejaré pasar por aquí. Shang Tsuk-Chi sacó Zanpakut y le dijo a Lin Shen. Parece que esta batalla es inevitable. Lin Shen dijo impotente, su intención original era devorar algo de vacío, pero no esperaba ser considerado con frecuencia como una espina clavada en el costado de estos Shinigami. Disparemos flechas, cazando ballesta. Tan pronto como apareció Shang Tsuk-Chi, soltó su Shikai, y la Zanpakut en su mano de repente se transformó en una ballesta, y la fuerza de su Reiatsu instantáneamente aumentó varias veces. Reiatsu es mucho más alto que yo, pero simplemente no conoce el poder de esa ballesta. Dijo a Lin Shen, evaluando la fuerza de ambos lados. ¡Vaya! Lin Shen evitó su cabeza inconscientemente, pero la flecha aún golpeó su cuerpo, y una mancha de sangre se abrió en su cuello. ¡Tan rápido! Lin Shen dijo solemnemente, si no lo hubiera esquivado inconscientemente en este momento, la flecha lo habría atravesado. ¡Anuncio! ¡Te lo perdiste! La ballesta en la mano de Shang Tsuk-Chi condensó una vez más las flechas Lin-Xi. ¡Vaya! 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 Una tras otra, las flechas Lin-Xi dispararon a Lin Shen que estaba en el aire. Frente a la corriente interminable de flechas espirituales, Lin Shen parecía un poco impotente, después de todo, acababa de escapar de las manos de Shiba Kayen no hace mucho, y las semillas espirituales aún no se habían reabastecido. Pronto, fue alcanzado por varias flechas Lin-Xi, lo que le provocó otra lesión grave. Lin Shen miró al grupo de Shinigami que lo rodeaba. Pensé en mi corazón, ese es el único camino a seguir, y luego volé hacia el Shinigami en la periferia. No es bueno. Esta vez, Shang Tsuk-Chi no se atrevió a disparar flechas Lin-Xi a voluntad, porque si no las captaba bien, fácilmente lastimaría a su propia gente. Pero sin la interferencia de su espírita Rou, Lin Shen no necesitaba preocuparse por nada y derrotó a muchos Shinigami solo con su fuerte cuerpo. Una serie de partículas espirituales azules entraron en su cuerpo, lo que provocó que el reyatsu de Lin Shen se recuperara rápidamente. Kingslander. La máscara de carne y hueso, bien Tiane, el aleteo de las alas y el nombre de los seres humanos. Calor abrasador y lucha, al otro lado del mar hacia el sur, avanza. 31 de Ad, Red Cannon. Uno de los Shinigami con gafas disparó una llama que condensó partículas espirituales de alta resistencia hacia Lin Shen. La llama roja golpeó a Lin Shen directamente, provocando una gran explosión en el aire, e incluso las nubes en el aire se tiñeron de rojo sangre. —¿Ganaste? —Dijo Shinigami con algunas dudas en sus gafas. En ese momento, la expresión de Shang Tsuruk, si no muy lejos, cambió repentinamente y gritó. —Yokota, ten cuidado. —¿Eh? Yokota miró a Takeshi Bux y con algunas dudas, ¿qué está pasando? —Anuncio. —Rugido. Un rugido aterrador sonó desde el humo, y luego un cuerpo parecido a un dragón salió corriendo del humo y cargó a Sieng Tian. Recomendado, Yeguo Readinan Chasing Bux es realmente fácil de usar, descargue Yeguo Yuedo aquí, todos podrán probarlo pronto. —Auge. Una fuerza poderosa golpeó el pecho de Yokota, y luego una garra de dragón atravesó su pecho. —Uh, Yokota miró su pecho de mala gana y quiso agarrar algo con sus manos, pero pronto se quedó en silencio. Una nube de partículas espirituales azules flotó fuera del cuerpo de Yokota y fue instantáneamente succionada por el cuerpo de Lin Shen. No solo restauró el cuerpo de Lin Shen que había sido quemado en pedazos de coca, sino que también aumentó considerablemente su riatsu. —Yokota. Kamitake Goshi vio esta escena y su rostro cambió instantáneamente. Yokota es el Shinigami Junior sobre el que siempre ha sido optimista. Actualmente es el puesto 11 del equipo 13. Tiene mucho potencial y tiene muchas esperanzas de ser ascendido a oficial superior. Ahora está muriendo aquí por nada. El oficial de asiento es una posición del Shinigami Gotei 13, que está relacionada con la fuerza del equipo. Por lo general, hay más de 200 Shinigami oficiales en cada equipo de fanáticos, y los asientos del tercero al noveno son los jugadores fuertes clasificados del tercero al noveno en el equipo, también conocidos colectivamente como asiento senior, que pueden llevar al equipo a participar en algunos eventos difíciles. Tarea. Después de los 10 asientos, cada asiento lo ocupan varias personas. Aparte del reconocimiento del ranking en términos de fuerza, los derechos no son muy diferentes de los jugadores comunes, por eso se les llama asientos de bajo nivel. Valle está Lianzu. El enojado Shang Tzu usó su truco único después de Shikai, e inmediatamente innumerables flechas espirituales volaron hacia Lin Shen. Si antes disparaba flechas espirituales a la velocidad de un rifle, ahora las dispara a la velocidad de una ametralladora. Vaya. 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 Una gran cantidad de flechas espirituales penetraron el cuerpo de Lin Shen. Si Lin Shen no hubiera reaccionado rápidamente, incluso la máscara habría sido atravesada esta vez. Anuncio. Frente a este movimiento, la velocidad de la regeneración de alta velocidad de Lin Shen no pudo seguir el ritmo de la velocidad del daño corporal. Aunque no está al borde de la muerte, Rei Atsu, que acaba de ser ascendido, está cayendo bruscamente nuevamente. Rugido. Lin Shen rugió de nuevo y soltó un cero rojo. Auge. 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 Las flechas links y barridas por la onda de luz roja estallaron en el aire y cero fue directo hacia Kamitake a una velocidad extremadamente rápida. Cepillar. Frente a cero que se acercaba, la figura de Kamitake ya había desaparecido en su lugar, evitando el golpe como si se teletransportara. Es Shunpo de nuevo, este tipo de movimiento a alta velocidad es realmente problemático. Sin embargo, Lin Shen obviamente esperaba esta situación. Después de liberar a cero, fue directamente hacia el Shinigami en la periferia. Cuando Uetake reaccionó, solo la mitad de los 30 Shinigamis estacionados aquí con él quedaron en esta batalla. Después de darse cuenta de que el Shinigami que empuñaba la ballesta reaccionó, Lin Shen no quiso pelear. En este momento, había atravesado la línea de defensa establecida por el Shinigami, y el punto débil en el espacio cuando llegó estaba justo frente a sus ojos. Con un sonido punzante, Lin Shen abrió el espacio aquí, revelando una grieta negra. ¿Dónde escapar? Después de ver a Lin Shen abrir su boca negra, Shang Tsuzang Xi se dio cuenta de por qué Tsuyao había estado corriendo en esta dirección. Resultó que quería escapar a Hueco Mundo. Pero si escapó tan fácilmente, ¿cómo puedo enfrentarme al Capitán Jusiro y al Vice Capitán Shiva? ¡Vaya! 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 Kamitake volvió a lanzar la ballesta Renhu, y esta vez bloqueó todo el Reiatsu y lo soltó sin reservas. Lin Shen volvió a mirar la flecha Lin Xi que golpeó de nuevo, sintiéndose ya molesto en su corazón. ¡Tienes tantas ganas de morir! Después de absorber un grupo de espíritus Shinigami, su Reiatsu no solo se llenó, sino que incluso se fortaleció. Incluso su cuerpo ha crecido a más de 30 metros. La fuerza de Reiatsu ha alcanzado al bajo menos grande Hiyan. Rugido. Un rayo de luz rojo más grueso se condensó en la boca de Lin Shen que antes, no solo detonando las flechas Lin Xi en el camino, sino también disparando hacia Shang Tzu, quien lo seguía sin cesar. Oh! Frente a Zero, que era más rápido que antes, Kamitake Goshi de repente se sintió un poco impotente y tal vez no pudiera evitar este golpe. En el momento en que estaba a punto de enfrentar la muerte, una figura con plumas blancas se detuvo frente a él, y con un movimiento de su mano, el poderoso Zero salió volando. Capitán. Shang Tzu Uxi, que acababa de regresar del borde de la muerte, tartanudeó después de ver la figura frente a él. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros, Yegwo Readin, Yegwo Yuedu instala la última versión. Así es, la figura con cabello blanco hasta los hombros frente a él es Sirukitake, quien vino a apoyar desde la Sociedad de Almas. Y junto a él estaba Kyuraku Shunzui, el capitán de la octava división que llegaron juntos. Sirukitake, nacido entre los nobles inferiores de la Sociedad de Almas, es el capitán del Gotei III y el primer capitán de la Academia de Artes Espirituales desde su fundación. Debido a una enfermedad infantil, a Jusiro se le dio el poder de convertirse en un sustituto del rey de las almas al precio de que se lo llevara el dios tuerto transformado del brazo derecho del rey de las almas. Kyuraku Shunzui, nacido en un noble de alto rango de la Sociedad de Almas, es el capitán del octavo escuadrón en Gotei XIII. También es el amante del capitán de Yamamoto con Sirukitake, y también es uno de los capitanes que han servido como capitán durante más tiempo. Anuncio. Ranura. El primer pensamiento de Lin Shen cuando vio a la orilla blanca fue ir. Escapar. Escapar. Incluso ha aparecido el nivel de capitán, y son los capitanes más pervertidos de la Sociedad de Almas, no importa lo fuertes que sean, no son suficientes para luchar. Afortunadamente, la cavidad negra se abrió, Lin Shen saltó y la figura desapareció de aquí. Al ver que Lin Shen había huido al mundo hueco, Sirukitake y Kyuraku Shunzui abandonaron su persecución. Frente a Sirukitake, Kamitake Wuxi se mostró muy culpable y habló sobre la batalla entre los dos bandos y la pérdida de personal. Xigan Wuxi y Yokota murieron en batalla. El ya pálido rostro de Sirukitake empeoró aún más después de escuchar el informe de Wetake. Esta vez, su decimotercer escuadrón sufrió una gran pérdida. Jusiro, hay cosas más importantes ahora mismo. Al ver que mi viejo amigo se siente un poco pesado, recordó Kyuraku Shunzui desde un lado. El viejo no los envió aquí para irrumpir en hueco mundo, sino para algo más importante. Hay cientos de miles de almas que necesitan ser asentadas adecuadamente aquí en este mundo, tal vez Hueco Mundo también envíe a menos grande. Veo. Sirukitake se calmó y dijo, aunque estaba muy triste e indignado por la pérdida de sus subordinados, pero aún podía decir cuál era más grave. Después de reunir a un grupo de subordinados, Sirukitake y Kyuraku Shunzui se dirigieron a la costa este, donde las abrazadoras ondas de aire aún no se habían disipado por completo. Hueco Mundo, David Place, Duque. Simplemente acepta la muerte obedientemente. Un monstruo gigante con forma de mono llevó a un grupo de monstruos poderosos a rodear a un monstruo gigante con forma de águila. Sin embargo, este vacío gigante con forma de águila parece haber resultado gravemente herido. No sólo el cuerpo tiene muchos daños, sino que incluso el reyatsu es extremadamente débil. Anuncio. Leo, ¿por qué hiciste eso? Dijo Duque Aukead enojado. Por supuesto que quiero reemplazarte. Además, después de devorarte, puedo aumentar mi fuerza. No mataría dos pájaros de un tiro. Leo Virtual con forma de mono se burló. Duque era el comandante original del nuevo lugar de nacimiento en esta área, y Monkei Xingxu era uno de sus subordinados, llamado Leo. Después de que Leo fue ascendido a Giant Void, atacó al comandante original Duque. En cuanto a los poderes que originalmente pertenecían a Duque, quien sea fuerte se unirá a ellos. Como Xuxu, no les preocupa la traición en absoluto, sino que quieren compartir un poco de poder de Duque. Después de todo, este es un nivel dominante. Está bien, Lord Duque, te agradeceré tu regalo, jaja. Al decir esto, Leo, el fantasma con forma de mono, estaba a punto de darle a Duque un golpe fatal. En ese momento, una grieta negra se abrió repentinamente cerca de ellos. ¿Es una cavidad negra? ¿Es de este mundo? Leo y los demás no son ajenos a esta habilidad, y básicamente podrán dominarla después de ser promovidos a una fuerza fuerte. Pero entonces todos sintieron que sus almas temblaban y un enorme reyatsu surgió de la grieta negra. Al momento siguiente, el cuerpo de dragón de 30 metros de Lin Shen salió de la cavidad negra. Frente a su enorme cuerpo, Leo y los demás parecían muy pequeños. ¿Podría ser menos grande? Leo y un grupo de personas poderosas, incluso Duque, que yacía en el suelo, se aterrorizaron. El reyatsu parecido a un dragón frente a él ya había excedido el límite superior del nivel de comandante. ¿Es este el lugar de nacimiento? Parece que al regresar del mundo actual, será transportado aleatoriamente a algún lugar de hueco mundo. Dijo Lin Shen, mirando las familiares dunas de arena. Pero algo interesante parece estar sucediendo frente a mí. La comida preparada para darme la bienvenida. Es menos grande, corre. Anuncio. Se desconoce quién gritó, Xucun de repente entró en pánico y huyó en todas direcciones. Incluso Leo se sintió mal, pero justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, una garra gigante cayó del cielo y lo inmovilizó firmemente al suelo. Y los Kian Lixu que escaparon no fueron mucho mejores. Un rayo rojo salió disparado de la boca de este dragón gigante de inundación. Auge. 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 Cualquier vacío que sea barrido se convertirá instantáneamente en innumerables partículas y se disipará entre el cielo y la tierra. Odioso. El Leo virtual con forma de mono que estaba presionado debajo gritó de mala gana. Sus garras mostraban uñas afiladas como agujas de acero y cortaron hacia el abdomen de Lin Shen. Timbre. Timbre. Las chispas estallaron una tras otra. Leo no esperaba que el ataque del que estaba orgulloso ni siquiera pudiera perforar la piel del monstruo de arriba. Después de absorber un grupo de poderosas partículas espirituales, Lin Shen sintió un cambio en el vacío gigante debajo de él. Este mono me está haciendo cosquillas. Lin Shen inmediatamente aumentó la fuerza en sus patas. A el Leo virtual con forma de mono comenzó a entrar en pánico, descubrió que el poder de las garras que lo aprisionaban se hacía cada vez más fuerte. El poderoso gigante de nivel comandante Void Leo fue aplastado por Lin Shen así como así. Lin Shen se sintió un poco aburrido, la fuerza del hijo espiritual de este gigante ksu no era tan fuerte como la de ese Shinigami llamado Yokota. Luego miró al duque con cabeza de águila que estaba a un lado. Al ver a Lin Shen pellizcara a Leo como a un insecto, los ojos de duque se abrieron y se quedó mirando esta escena estupefacto. Justo cuando duque esperaba morir, una voz bastante magnética vino desde arriba de su cabeza. Uh, Jing Touksu duque se dio cuenta de que era el Hiaolongzu hablando frente a él. Mi señor, este es el sur del círculo exterior. Duque levantó la cabeza y señaló cuidadosamente la dirección aquí. Pero no puede hacer nada si no dice nada, a menos que quiera morir. Al sur del círculo exterior. Al descubrir que Lin Shen parecía estar bastante desconcertado, duque explicó y, por cierto, popularizó la geografía de Hueco Mundo. El área central de Hueco Mundo es el círculo interno, donde viven innumerables menos grande, porque duque nunca ha estado allí, así que no lo mencioné en detalle. Y habló principalmente del círculo exterior de Hueco Mundo, que se divide en el desierto de Hueco Mundo y el lugar de nacimiento. Por supuesto, hay lugares similares al bosque de menos grande en este amplio círculo exterior, pero el bosque de menos grande está en el sótano. La parte sur del lugar de nacimiento que mencionó duque se refiere al extremo sur del desierto de Hueco Mundo. Veo. Lin Shen dijo que entiendo esto mejor que nadie. ¿No es esto equivalente a dividir Hueco Mundo en varios anillos? El círculo interior de Hueco Mundo es equivalente al cuarto anillo, y el desierto de Hueco Mundo es equivalente al quinto al sexto anillo. En cuanto al lugar de nacimiento, debería ser la ubicación del séptimo el octavo anillo. Como nuevo joven de los cinco buenos del siglo XXI, Lin Shen está muy familiarizado con esto. Anuncio por supuesto, esta es sólo una forma de que él lo entienda. De hecho, el área de Hueco Mundo no es más pequeña que el mundo actual. Después de todo, es un mundo independiente. En ese momento, Lin Shen hizo otra pregunta. ¿Conoce un fantasma gigante llamado Guyen? Gui. Mis adultos probablemente no saben que el tipo llamado Guyen Hueco Mundo tiene ochenta, sino cien. Dijo duque con cierta vergüenza. ¿De acuerdo? ¿Es tan común el nombre Gui? Es difícil de encontrar ahora. Pensó Lin Shen. Mi señor. Gritó el duque con cabeza de águila con cautela, por temor a perturbar la meditación de Lin Shen. ¿Eh? La enorme cabeza de Lin Shen lo miró, lo que ejerció mucha presión sobre duque. Duque, con cabeza de águila, tragó saliva y dijo. Aunque no sé quién es el tipo del que estás hablando, si es un gigante de nivel comandante, definitivamente participará en la próxima reunión de comandantes. El gigante de Gui se ha ido. ¿Reunión del comandante? ¿Hay una reunión? Preguntó Lin Shen con curiosidad. Duque sonrió torpemente antes de continuar explicando. En raras ocasiones, los comandantes se sientan y se comunican entre sí. Y la reunión de este comandante fue convocada por el comandante más poderoso del sur, diciendo que hay una manera de mejorar la fuerza, así que una forma de mejorar tu fuerza. ¿Existe una creencia falsa en este tipo de cosas? Preguntó Lin Shen. La mayoría de los fantasmas tienen una sensación de obsesión por el poder. Incluso si es falso, debe haber muchos fantasmas que preferirían creer en ello que no creer en nada. Duque dijo los pensamientos de la mayoría de los fantasmas. Lin Shen asintió, incluso él mismo tenía un poco de curiosidad, y mucho menos otra hipocresía. En ese caso, iré a esta reunión de liderazgo para echar un vistazo. Dijo Lin Shen, agitando sus garras y apuntando hacia adelante. Anunció, mi señor, la dirección en la que vamos es por aquí. Dijo Duque, señalando en la otra dirección. Lin Shen retiró la pata avergonzado y tosió fingiendo. Dijo, entonces tú abres el camino. Está bien, mi señor, vayamos en esta dirección. Nos llevará aproximadamente una semana llegar a nuestro destino. Dijo Duque. ¿Eh? ¿Cómo es que está tan lejos? Lin Shen se preguntó, la velocidad de espera de los demás no es lenta y todavía lleva tanto tiempo. Mi señor, es así. Nuestra ubicación actual está en el extremo sur, y el lugar de encuentro está en el área central de la tierra naciente del sur. Duque señaló la ubicación de los dos lugares. Lin Shen entendió en segundos. Resulta que Duque vive fuera del noveno anillo. Al pisar las calientes dunas de arena, un dragón y un águila caminaron en este desierto interminable. Estos dos son Lin Shen y Duque, y ha pasado una semana desde su partida. Señor Lin Shen, la ciudad de Wangsu está por delante. Dijo respetuosamente el Duque Jingto Uxu. Fue solo durante este periodo de tiempo que Duque comprendió realmente lo aterrador que era este señor. El maestro Lin Shen, que tiene un reyatsu tan aterrador, en realidad es solo un gigante virtual de nivel comandante. Y en el camino, también se encontraron con muchos fantasmas poderosos, pero estos ya eran fantasmas muy poderosos a los ojos del Duque con cabeza de águila. Frente al maestro Lin Shen, era vulnerable, e incluso él se aprovechó de ello y su fuerza aumentó aún más. Por lo tanto, Duque respetaba cada vez más a Lin Shen. Al fin y al cabo, Hueco Mundo respeta la fuerza. En este momento, el cuerpo de Lin Shen ha crecido a más de 40 metros y reyatsu ha mejorado aún más. Además, ha aprendido una nueva habilidad llamada reyatsu containing reat, que es una habilidad que puede ocultar el reyatsu en el cuerpo. Anuncio sin embargo, aunque la fuerza de Lin Shen ha mejorado nuevamente, en comparación con su velocidad de evolución anterior, ahora es mucho más lenta. La razón principal es que Qiang Lixu le ha agregado muy pocas partículas espirituales, y solo el nivel de comandante aún puede tener algún efecto sobre él. Esta es también la razón por la que Duque puede obtener la luz, porque Lin Shen ya no puede menospreciar el poderoso nivel virtual. Parece que tengo que ir al desierto de Hueco Mundo antes, me pregunto si podré vencer a menos grande ahora. Lin Shen planea el próximo camino. Pronto, Lin Shen y los demás llegaron al destino de este viaje, la ciudad de Wanzu. —¿Esta es la ciudad de Wanzu? —preguntó Lin Shen con una expresión extraña, señalando una enorme roca colocada allí como una plataforma alta y grava esparcida a su alrededor. —Sí, se dice que esto solo está abierto por la importancia de esta conferencia. Duque lo presentó por primera vez con orgullo. Luego se dio cuenta de que el maestro Lin Shen parecía un poco extraño y preguntó desconcertado. —Maestro Lin Shen, ¿pasa algo? —Para ser honesto, he estado usando Yeguo para leer y leer libros recientemente, cambiar fuentes y leer en voz alta con muchos timbres, Yeguo, Yuedo, Android y Apple están disponibles. La comisura de la boca de Lin Shen se torció y dijo con una expresión antinatural. —No es nada. Creo que la palabra ciudad es demasiado insultante aquí. En opinión de Lin Shen, la construcción de esta ciudad Wanzu es como una casa de juegos para niños. No es de extrañar que el lugar donde vive Baragán en el libro original no sea muy bueno. Parece que este es el método arquitectónico que Hueco Mundo hereda desde hace mucho tiempo. —¿Está ahí? Duque se tocó la cabeza y volvió a mirar a la ciudad de Wanzu. Pensó que era muy bueno aquí. Mientras entraban en la llamada ciudad Wanzu, muchos Xu de nivel comandante entraron en pánico. El tamaño del cuerpo de Lin Shen es mucho mayor que el de otros comandantes. Si no hubiera usado la habilidad de Reiyatsu para suprimir el aliento de Reiyatsu y no hubiera reprimido Reiyatsu ante un comandante ordinario, probablemente habría ahuyentado a la mitad de los virtuales aquí. ¿Qué? Me sorprendió, pensé que vendría menos grande. Sí, me puso nervioso. Pero este tipo es realmente grande. Todos los Xus comenzaron a hablar uno tras otro, pero al principio ya no estaban nerviosos. En Hueco Mundo, de hecho hay algunos monstruos con cuerpos particularmente grandes, como elefantes gigantes, ballenas gigantes, etc., que son incluso más grandes que Lin Shen, por lo que no es sorprendente tener otro dragón gigante. Parece que algunos nuevos amigos están aquí. En ese momento, un gato leopardo subió a la plataforma de piedra justo a tiempo para ver esta escena. Señor Lin Shen, el que está en la plataforma de piedra, es el iniciador de esta reunión, Leopard Cat Xuclein. Duque, a un lado, lo presentó en voz baja. Al mirar al gato leopardo Xuclein en la plataforma de piedra, Lin Shen sintió que este tipo no era simple. Klein, no vinimos a verte de vacaciones, dime la manera de volverte más fuerte que has aprendido. Si todos estamos insatisfechos, me temo que tienes que ayudarnos a mejorar la comida. Una figura humana bastante poderosa habló primero, seguida por varias figuras de nivel comandante que siguieron al Tao violentamente. ¿Por qué esta voz es tan familiar? El ser humano que habló primero llamó la atención de Lin Shen de inmediato. Maestro Lin Shen, ¿qué pasa? Duque preguntó suavemente desde un lado. La figura de ahora es el tipo que estoy buscando. Dijo Lin Shen en un tono plano, como si Gui fuera solo un transeúnte. Aunque el tono del maestro Lin Shen era plano, Duque siempre sintió un rastro de intención asesina. Parece que este gigante llamado Gui Sébil es más que auspicioso. Anunció entonces, ¿vamos ahora? Preguntó Duque tentativamente. No te preocupes, ya no puede correr, veamos qué va a hacer ese gato leopardo primero. Lin Shen miró hacia otro lado y volvió a mirar a Klen en la plataforma de piedra. Quería ver qué trucos planeaba hacer este gato leopardo. En ese momento, Xu Klen, el gato leopardo en la plataforma de piedra, se lamía las patas, enfrentando las amenazas de Gui y Xu Xu, sin el menor miedo. Finalmente, después de que Gui esperó y peleó un rato, Klen caminó hacia el costado de la plataforma de piedra con elegantes pasarelas, frente a los cientos de líderes en el campo. Como todo el mundo no puede esperar más, les contaré este método. Al ver que Klen finalmente iba a ir al grano, Xu Kun inmediatamente guardó silencio. Estoy seguro de que todos saben que cuando seamos ascendidos a menos grande por la ilusión gigante, podríamos perder la cabeza y convertirnos en Hiyan en el momento de la promoción. Por supuesto, todavía hay un número muy pequeño de ellos que han conservado su propia forma y razón. Klen añadió una frase antes de continuar. Y lo que quiero decir es que cuando te asciendan a menos grande, aún podrás conservar tu cordura. Después de todo, después de que te conviertas en Hiyan, puede que no seas tú mismo. Después de que Klen dijo esto, todos en el grupo virtual se pusieron a hervir. Después de haber sido ascendido a menos grande, aún puedes conservar la cordura. Si es verdad, entonces podremos ser ascendidos sin ningún escrúpulo. Hay mucha gente que no dice nada y de todos modos, está muy interesada en este tema. Después de todo, nadie quiere verse reducido a Hiyan con poca inteligencia. Hiyan está formada por un vacío particularmente fuerte que se traga cientos de Boykens comunes. La mayoría de ellos tienen un cuerpo exterior negro, una máscara de probos y de blanca y una inteligencia relativamente baja. En menos grande, Hiyan tiene el mayor número y generalmente se usa como carne de cañón para menos grande de alto nivel, solo un número muy pequeño de ellos tiene conciencia autónoma. Anuncio después de ver la reacción de todos, Leopard Katsuklen también quedó muy satisfecho, este era el efecto que quería. Después de que Klen hizo una señal, el grupo volvió a quedarse en silencio, queriendo escuchar cuál era el método. En realidad, el método es muy simple. Siempre que estés dispuesto a ayudar a mi maestro Esayelaporro a completar un pequeño experimento, puedes pedirle a mi maestro Apolo que transforme tu cuerpo por ti. Esayelaporro. Al escuchar este nombre, Lin Shen se sorprendió de inmediato. La fama de esta persona no reside en su fuerza, sino en su investigación. Esayelaporro, el octavo espada en el libro original, a menudo estudió el cuerpo humano como alquimista durante su vida. Después de convertirse en Xiu, todavía tiene un interés obsesivo por el cuerpo humano, el cuerpo virtual y los Shinigami. Tiene profundos logros en la investigación del cuerpo espiritual y también es un experto en el desarrollo de armas espirituales. Sin embargo, el personaje de este tipo está muy loco, no es una persona fácil de tratar. Y aún no ha separado su alma, ¿verdad? Entonces Esayelaporro es probablemente un menos grande de nivel vasto lorde, pensó Lin Shen. Justo cuando Lin Shen estaba pensando en ello, todos los virtuales gigantes de nivel de comandante en el campo, después de escuchar que el método de Klein resultó ser un sujeto de prueba para otros, muchos virtuales mostraron su lado violento. Klein, ¿estás loco? ¿Te atreves a decir tal cosa? Creo que no quieres vivir hoy. Vamos a devorarlo hoy y concluir exitosamente esta conferencia. Inmediatamente, varios comandantes poderosos corrieron hacia la plataforma de piedra, tratando de destrozar a Klein. De repente, un rayo de luz verde surgió de la boca de Klein, atacando instantáneamente a esos fantasmas gigantes. ¿Cero virtual? ¿Anuncio ya es una clase de menos grande? La escena caótica quedó bajo control en un instante, algunos de los Xuxu más ruidosos simplemente enterraron sus cabezas muy abajo en este momento. Klein volvió a pisar la elegante pasarela y dijo a los líderes en el campo, También habéis visto que me ascendieron a menos grande bajo la transformación de mi maestro y todavía soy racional. Esta es una oportunidad única. Recomendado, Yegwo Readinan Chasing Books es realmente fácil de usar, descargue Yegwo Yuedu aquí, todos podrán probarlo pronto. Las condiciones ahora siguen siendo las mismas, pero solo necesito cinco de ustedes. En cuanto al Xuxu restante, no creo que sea necesario que exista. Depende de si lo hace usted mismo o yo. El Reiyatsu de nivel menos grande en el cuerpo de Klein se liberó por completo, era una existencia aterradora que superaba con creces el nivel de comandante. Después de ver la verdadera fuerza de Klein, la expresión de Lin Shen se volvió seria. Este tipo llamado Klein, Reiyatsu todavía está por encima de mí. Me temo que no es el menos grande junior promedio. En este momento, la atmósfera en la arena es muy opresiva y todos están en guardia. De hecho, es posible que cientos de comandantes en el campo no puedan luchar contra Klein, pero la dificultad es que no tienen la misma opinión, y cada líder tiene su propio plan. De repente, el humanoide Gui se movió primero, pero lo que atacó no fue a Klein, sino a una cabra a su lado. Ante el repentino ataque de Gui, Guadxu fue tomado por sorpresa y recibió un fuerte golpe en un instante. Este momento inmediatamente provocó una reacción en cadena en la audiencia, haciendo que este lugar se convirtiera en un campo de batalla en un instante, y todos se unieron al combate cuerpo a cuerpo. La batalla entre los grupos Xuxu hizo que Klein dejara de lado su poderoso Reiyatsu y observara todo el campo de batalla, matando solo aquellos Xuxu que querían escapar. En la caótica situación de batalla, ni siquiera Lin Shen pudo mantenerlo a salvo, ya que un poderoso león vino directamente hacia él. Muerte en la corte. Al ver que la situación estaba fuera de control, Lin Shen también mostró algo de fuerza y Reiyatsu rápidamente ascendió al límite del nivel de mando. Gritar. La cola con forma de látigo de acero de Lin Shen se agitó, derribando a Shizixu en un instante, y luego la pisó con su enorme pata. Auge. El incomparablemente poderoso león Xuxu fue aplastado directamente por Lin Shen, convirtiéndose en una partícula y disipándose entre el cielo y la tierra. Esta escena feroz hizo que Xuxu, que quería aprovecharla, sintiera un temblor y todos retrocedieron. Pero querían renunciar, pero Lin Shen todavía no estaba dispuesto. Todas estas cosas eran paquetes de experiencias para él. Pronto, este lugar formó una escena de un dragón, persiguiendo a un grupo de Xuxu. Esta escena también atrajo a Klen en la plataforma de piedra, y dijo con interés. La fuerza de este dragón no es mala, tal vez sea un buen tema experimental. Pero pronto, sus ojos se dirigieron a otra parte, porque había varios reyatsu en el cielo, que ya se acercaban a la clase menos grande. Anunció el más fuerte de ellos es Gui, que tomó la delantera en el ataque. Ya ha liderado a los demás confiando en su ventaja inicial. Ja ja ja, hoy es el día en que mi orgullo es ascendido a menos grande. Después de obtener un poder más poderoso, Gui se volvió cada vez más arrogante. No mucho después, solo quedaban ocho de los cientos de gigantes de nivel comandante, y cada uno de estos fantasmas supervivientes, a excepción del duque con cabeza de águila, era muy poderoso. Cuando se trata de duque, tiene que agradecer al maestro Lin Shen por cuidarlo. Primero, Lin Shen persiguió y golpeó a todos a su alrededor, y Lin Shen no le permitió ayudar, ni siquiera a algunos Xuxu que estaban mutilados, por lo que no hizo ningún movimiento desde el principio hasta el final, y sobrevivió de una manera tan tonta. Esta escena conmovió mucho a duque, e incluso tenía un plan de lealtad en su corazón. Está bien, todos, mientras haya tres más afuera, pueden seguirme hasta donde está mi maestro. Dijo Leopard Xuxu-Klen rotundamente, anunciando su destino nuevamente. Chicos, ¿por qué no nos deshacemos de estos dos tipos primero? Así solo tendremos que deshacernos de uno más. Reiyatsu ya era extremadamente violento, y Gui, que ni siquiera podía contenerse, señaló a Lin Shen du que sugirió en voz alta. Recomendado, Yeguo Reading and Chasing Books es realmente fácil de usar, descargue Yeguo Yuedu aquí, todos podrán probarlo pronto. Las otras cinco cabezas se miraron y descubrieron, que efectivamente era una buena manera. Después de todo, a excepción de la fuerza de combate del Hiaolong-Xu, la fuerza de combate de la cabeza de águila es insignificante. Además, en este momento, difícilmente pueden reprimir el violento Reiyatsu en sus cuerpos. Es mejor terminar la batalla lo antes posible y ascender antes. Inmediatamente, estos seis poderosos Xu formaron una breve alianza, y comenzaron a rodear a Lin Shen y a los dos. Señor Lin Lin Shen, parece que nos están asediando. Duque Tartan leó desde un lado. Eh. Retrocede. Lin Shen agitó su pata, como si no le importara la crisis que tenía delante. Anuncio de hecho, llevaba mucho tiempo esperando este momento. Justo ahora, los veintitantos fantasmas gigantes le proporcionaron muchas semillas espirituales, lo que aumentó su tamaño a más de cincuenta metros. Pero aún así, Lin Shen todavía está insatisfecho y la promoción que le dio Hu Juxu es mucho menor que antes, por lo que ha estado esperando a tipos como Gu Yen. ¡Qué desgracia! Es una mala suerte para ti conocerme, pero cuando el señor Gui te devore, vivirás para experimentar este dolor, ja ja ja. Gui sonrió y dijo mientras caminaba hacia Lin Shen. Chico, sigues siendo el mismo de antes, solo verlo me enferma. Lin Shen no ocultó su disgusto. ¿Eh? ¿Me conoces? Gui de repente se quedó desconcertado. En ese momento, la apariencia de Lin Shen había cambiado drásticamente debido a la evolución y Gui no podía reconocerlo sin importar cómo se viera. Estoy seguro de que todavía estás impresionado por esto. Lin Shen abrió la boca y rápidamente se juntaron vetas de espíritus rojos. Al mismo tiempo, un reyatsu extremadamente grande surgió aquí, este reyatsu superó con creces a Gui y a los demás, e incluso Klen el ocelote se sorprendió. Eres al ver al cero rojo, los ojos de Gui se abrieron e incluso se asustó. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que esa pequeña serpiente se volvió tan aterradora? Aunque los otros fantasmas no sabían lo que estaba pasando, todos se horrorizaron después de ver que el reyatsu de Lin Shen mejoraba drásticamente y también condensaba a cero. En ese momento, después de que Klen se dio cuenta de que la fuerza de Lin Shen era cada vez más fuerte, que, rápidamente ordenó, estás calificado, quédate con ellos. Sin embargo, es posible que haya dicho la persona equivocada. El plan original de Lin Shen no era ser un sujeto de prueba para esa hiela porro. Un aterrador rayo de luz roja se disparó rápidamente y Lin Shen ignoró las palabras de Klen. ¡Auge! 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 El poderoso cero hizo explotar a Gui y otras seis cabezas en un instante, y seis grupos de luz azul volaron hacia Lin Shen. Anuncio rugido. El fuerte aumento de reyatsu hizo rugir a Lin Shen, estos seis grupos de semillas espirituales son todos del nivel menos grande. Primero, el cuerpo de Lin Shen creció rápidamente a más de 70 metros, y luego comenzaron a aparecer dos bultos en su cabeza y comenzaron a crecer escamas en su cuerpo, que originalmente era como una serpiente. Y a juzgar por la dureza de la armadura de escamas, probablemente sea mucho más fuerte que la piel de acero. ¿Qué? Klen se sorprendió por el cambio de Lin Shen. La fuerza de reyatsu de este dragón de inundación en realidad superó la del subordinado menos grande Hiyan, a diferencia de él. Incluso más fuerte que yo. Cuando se detuvo el crecimiento de su cuerpo, Lin Shen sintió este poder de una manera increíble. Sintió que incluso si Hiyan estuviera frente a él, podría aplastarlo. Pero aún no ha avanzado a menos grande. No sé cuánto reyatsu necesitas acumular para alcanzar el reino de menos grande. Aunque su fuerza ha mejorado enormemente, el instinto de Lin Shen como Xu le dice que todavía es un Xu gigante de nivel comandante. El espíritu reyatsu del maestro Lin Lin Shen es realmente aterrador. Duque, que no estaba muy lejos, miró esta escena en estado de shock, nunca había experimentado un reyatsu tan aterrador. Klen, ¿qué piensas de mi reyatsu? La enorme cabeza de dragón de Lin Shen miró a Klen el ocelote y preguntó. Muy fuerte. Dijo Klen con valentía, y luego pareció recordar algo. La tarea que le dio el maestro Apolo fue traer cinco fantasmas gigantes que estaban a punto de avanzar. La tarea debe haber fracasado ahora, pero si pudiera traer de vuelta a este extraño dragón, tal vez podría compensar sus errores. Pensando en esto, Klen continuó. Mientras estés dispuesto a ir conmigo al lugar donde está Lores Ayala Porro, olvidaré lo que pasó hace un momento. Además, le imploraré al maestro Apolo que le dé una recompensa especial. Esta es una oportunidad única. Lin Shen escuchó las tonterías de Klen y preguntó con desdén. Klen, ¿crees que volveré contigo para ser ese sujeto experimental? Deja a un lado tus pensamientos mezquinos. Solo quieres atraerme para que vaya allí. Después de todo, mientras yo llegué allí, tú tienes la última palabra sobre qué hacer. Aunque esa Yela Porro es investigador, le resulta fácil castigarse. Este Klen tiene realmente mal corazón. Lin Shen pensó para sí mismo. El rostro de Klen era muy feo. Parecía que Lin Shen se le había ocurrido y luego dijo de una manera algo molesta. Ofender al señor Apolo hará que su vida sea peor que la muerte. Entonces él tiene que atraparme primero. Lin Shen parecía un cerdo muerto que no tenía miedo de hervir agua, lo que instantáneamente enfureció a Klen. Ya que no quieres ir solo, entonces te atraparé. Después de terminar de hablar, Klen se convirtió en una imagen residual y atacó a Lin Shen. La batalla de menos grande era inminente. Tan pronto como pelearon, Lin Shen descubrió que su velocidad estaba en desventaja. El pequeño cuerpo de Klen, en comparación con él, explotó con una velocidad extremadamente ágil, provocando que todos los ataques de Lin Shen fallaran. Cepillar. Klen apareció sobre Lin Shen en un instante y sus afiladas garras siguieron atacando a Lin Shen. Timbre. 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 Las chispas estallaron una tras otra, y cada vez que había un ataque, se oía el sonido del oro y las lanzas chocando. ¿Cómo es posible? Dijo Klen con incredulidad. Sus afiladas garras podrían destrozar a Hiyuan, pero no podría atravesar las escamas del tipo. Anuncio. Justo cuando se sorprendió, lo golpeó un fuerte viento, era la cola de Lin Shen como un látigo de acero. Sin embargo, Klen esquivó el golpe con un ligero salto en el aire. Maldita sea, la velocidad es tan rápida. Aunque Klen no pudo atravesar las escamas de Lin Shen, Lin Shen tampoco pudo golpear el vigoroso cuerpo de Klen. Ya que no puedes destrozar tu cuerpo, prueba con mi cero. Después de que Klen vio que la defensa de Lin Shen no podía ser destrozada con sus afiladas garras, rápidamente se dirigió hacia la espalda de Lin Shen y las partículas de espíritu verde se condensaron rápidamente hacia su boca. No es bueno. Lin Shen reaccionó y descubrió que había un reyatsu extremadamente poderoso reuniéndose detrás de él, e inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Cuando giró la cabeza, un rayo de luz verde se dirigió directamente hacia él. Auge. Una gran explosión rugió y un poderoso cero verde golpeó directamente el enorme cuerpo de Lin Shen. Cuando el humo y el polvo se disiparon, Lin Shen entró en pánico. Había muchas escamas por todo su cuerpo que se rompían y caían, y había sombras negras como carbón en algunos lugares. Parece que incluso con la doble protección de la armadura de escamas y la piel de acero, Lin Shen sufrió heridas graves. Ja ja ja. Resulta que tu defensa es así, mientras liberé a cero unas cuantas veces más, estarás muerto. Xu Klein, el gato leopardo, recuperó su calma inicial y dijo con un poco de arrogancia. Es demasiado pronto para que seas feliz. Lin Shen dijo con voz profunda, las heridas en su cuerpo se estaban recuperando rápidamente e incluso las escamas dañadas comenzaron a repararse. Es esto una regeneración de alta velocidad. Klein, que pensó que había recuperado la iniciativa, quedó atónito al ver esta escena. No puedes ganar. Lin Shen, quien se recuperó nuevamente, dijo con confianza. Anuncio. La cara de Klein era muy fea y dijo con un poco de frialdad. Incluso si puedes regenerar a alta velocidad, ¿cuántas veces podrás recuperarte? Siempre que liberé a cero unas cuantas veces más, morirás de agotamiento. Después de hablar, Klein volvió a condensar el cero verde. ¿Crees que no puedo hacer este truco? Lin Shen también abrió mucho la boca y rápidamente se formó un cero rojo. Auge. Las ondas de choque verdes y rojas chocaron instantáneamente, formando una fuerza desgarradora muy poderosa aquí, como si incluso el espacio estuviera distorsionado. Pero no mucho después de que los dos rayos de luz se estancaran, el rayo de luz rojo se precipitó contra el rayo de luz verde. Ah, eso es imposible. Klein miró al cero rojo que se acercaba, no importa cómo fortaleciera el poder del cero verde, no pudo resistir al cero rojo. Auge. Hubo una explosión más grande en el aire que antes, y la fuerte presión del viento se extendió en todas direcciones, e incluso Duque, que estaba fuera del círculo de batalla, tuvo que retirarse a la distancia nuevamente. Aunque cero golpeó al ocelote Klein, Lin Shen se puso serio, porque no vio la partícula espiritual de Klein flotando, lo que significaba que este tipo no estaba muerto, pero incluso si no estaba muerto, al menos estaba gravemente herido. Efectivamente, con el humo y el polvo de la explosión disipándose, la situación de Klein era similar a la que Lin Shen esperaba. En este momento, Klein estaba mucho más avergonzado que Lin Shen en este momento. Todo su cuerpo fue básicamente quemado hasta convertirse en carbón, e incluso Reiyatsu se redujo a un nivel extremadamente bajo, pero aún así, apenas sobrevivió. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros, Yegwo Readin, Yegwo Yuedu instala la última versión. Maldita sea, odíalo. Definitivamente vengaré esta venganza. Xuclein, el gato leopardo, logró flotar en el aire y, después de decir estas duras palabras, estuvo a punto de irse volando. ¿Crees que puedes escapar? Lin Shen volvió a condensar acero en su boca mientras hablaba. Anunció. Al ver esto, Klein de repente se rió salvajemente. Ja ja ja, no conoces la grandeza del maestro Apolo. E inmediatamente después de rugir, dos alas aparecieron en su espalda y su velocidad aumentó nuevamente. No solo evitó suavemente al cero de Lin Shen, sino que también se alejó al galope a mayor velocidad. En ese momento, después de ver a Klein irse, Duque corrió y preguntó. Maestro Lin Shen, ¿qué tipo ha escapado? Lin Shen no habló y solo pudo mirar solemnemente la figura de Klein que se alejaba cada vez más. ¿Qué diablos fue este tipo transformado por Apolo? Al ver su mirada loca al final, me temo que me costará mucho usar esas alas. No fue hasta que la figura de Klein desapareció por completo en el cielo que Lin Shen giró su enorme cabeza de dragón y le dijo a Duque. ¿Puedes irte? ¿A dónde vas? Preguntó Duque con cabeza de águila con algunas dudas. ¿Eres libre? ¿Puedes ir a donde quieras? Después de que Lin Shen terminó de hablar, ignoró a Duque y caminó hacia el norte, que era la dirección al desierto de Hueco Mundo. Maestro Lin Shen. Duque miró a Lin Shen, que se alejaba gradualmente, y subconscientemente gritó. ¿Eh? Lin Shen hizo una pausa, Hiao Shou miró hacia atrás con algunas dudas, ¿hay algo más pasando con este tipo? ¿Puedo seguirte? Duque se arrodilló sobre una rodilla y dijo con algo de amelo. Al escuchar esto, Lin Shen inmediatamente agitó sus patas y dijo sin interés. No tengo planes de aceptar subordinados en este momento, y morirás más rápido si me sigues. Lin Shen realmente no pensó en la cuestión de aceptar subordinados. Era un juego de alto nivel, y lo más importante para él ahora era aumentar su fuerza para poder obtener la capacidad de protegerse en la marea futura. Después de decirle esto a Duque, Lin Shen corrió hacia el desierto sin dudarlo. Quería ganar cierta fuerza y completar el diseño antes de que Aizen llegara a Hueco Mundo. ¿Fuerza? Definitivamente me haré más fuerte, maestro Lin Shen. Al ver que la figura se alejaba cada vez más, Duque maldijo en secreto. Engan se balancea, crece la maleza, el viento frío arrecía, lleno de desolación, este es el retrato más auténtico de la naturaleza salvaje de Hueco Mundo. Este es el coto de casa de menos grande, un lugar más cruel que el lugar de nacimiento, incluso el gigante Void no se atreve a poner un pie en esta tierra fácilmente. Pero hoy hay una excepción. Un dragón de inundación gigante pisó aquí. Aunque el paisaje aquí no es muy bueno, al menos es mejor que la tierra recién nacida. Esta es la segunda vez que Lin Shen pone un pie en el desierto de Hueco Mundo. La primera vez se vio obligado a hacerlo, pero esta vez se lo tomó con calma. El desierto de Hueco Mundo no tiene límites, por lo que Lin Shen tuvo que elegir una dirección al azar. De repente, una figura alta y negra apareció frente a Lin Shen. Esta figura tenía más de 50 metros de altura, estaba cubierta con un cuerpo exterior negro y una máscara con una larga nariz blanca. Era el subordinado menos grande Hiyan, rugido. Esta Hiyan también encontró la figura de Lin Shen. Después de todo, ambos son muy grandes y no hay nada que cubrir en Hueco Mundo, por lo que pueden encontrarse incluso si están lejos. Hiyan, es hora de probar mi fuerza actual. Lin Shen era más grande que Hiyan, por lo que cargó directamente. Al enfrentarse al impacto de Lin Shen como un dragón de inundación, Hiyan no tenía ningún concepto de esquivar y chocó directamente contra él. Auge. Anuncio. Sonó un gran impacto y Lin Shen sintió como si hubiera golpeado una pared. No solo no golpeó a Hiyan, sino que se mareó. ¿Qué es esto? Lin Shen sacudió la cabeza y se despertó del mareo, solo entonces vio que había una luz dorada cubriendo el cuerpo de Hiyan. E inmediatamente, me sentí un poco confundido, me encontré con esto hace un momento. ¿Qué es esto? Será una pequeña negación. La negación, una de las habilidades básicas del subordinado menos grande Hiyan, puede aislar los mundos interior y exterior y es un movimiento defensivo muy poderoso. Además, en Hueco Mundo, a excepción de Hiyan, solo el muy especial U puede usar negación. Además de defenderse, esta habilidad se suele utilizar para salvar a la misma raza. Si se trata de negación, Hiyan por sí sola no debería poder durar mucho. Lin Shen miró a Hiyan parada allí inmóvil y analizó que ni Al ni Hiyan podían atacarse con negación. Efectivamente, la luz de negación liberada por Hiyan no pudo durar mucho y pronto la luz dorada comenzó a desvanecerse rugido. Después de que la luz de negación se apagó, Hiyan se puso irritable y un cero rojo se condensó en la punta de su larga nariz. Muy débil. Al mirar a cero que disparaba hacia él, Lin Shen extendió sus enormes garras e instantáneamente pellizcó la onda de luz. Auge. Con una explosión, el cero liberado por Hiyan fue aplastado y explotado por Lin Shen. Gritar. Anuncio. Lin Shen no le dio a Hiyan otra oportunidad de hacer un movimiento. Su cuerpo de dragón se precipitó en un instante. Pero esta vez ante su ataque, la luz de negación de Hiyan no volvió a alzarse. Sin negación, Hiyan no pudo resistir el ataque de Lin Shen en absoluto y fue destrozada con solo unos pocos golpes. Parece que negación solo se puede usar una vez en un corto periodo de tiempo. Dijo Lin Shen mirando a Hiyan que estaba desapareciendo lentamente. Vaya. Una nube de partículas espirituales azules flotó desde aquí, dirigiéndose directamente hacia Lin Shen. E inmediatamente, su cuerpo volvió a crecer, pero se detuvo después de solo unos pocos metros. Este crecimiento no es muy obvio para la forma corporal actual de Lin Shen. Hiyan agrega el Riyatsu solo en esta medida. Sintiendo la fuerza que Hiyan le agregó, Lin Shen dijo con cierta dificultad. Según este progreso, me temo que tendré que matar a muchos Hiyan para ascender al nivel de menos grande. ¿Es porque soy demasiado fuerte? ¿O Hiyan es demasiado débil? Justo cuando Lin Shen fue al desierto de Hueco Mundo para mejorar su fuerza. El círculo interior de Hueco Mundo es un edificio rudimentario en el Palacio Xuyi. Hay varias botellas y tarros, e incluso una rudimentaria cabaña de cultivo, a modo de laboratorio. En ese momento, un monstruo tentáculo de medio cuerpo con una máscara en forma de gafas, cabello cortor rosado y alas entró y se dirigió directamente a un vacío gigante atado a una cama. Posteriormente, el rugido de Xuv vino desde aquí, como si sufriera algún tipo de dolor, acompañado de risas aterradoras de vez en cuando. De repente, con un sonido de boom. El gigante rugiente del vacío se convirtió directamente en partículas y se disipó en el cielo y la tierra. Anuncio. ¡Oh! Falló de nuevo. El monstruo tentáculo de medio cuerpo hizo una voz de arrepentimiento, pero lo que quiso decir no fue que le importara la muerte de este fantasma gigante, sino una sensación de pérdida porque el experimento no tuvo éxito. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió de nuevo y un gato leopardo alado, Xú, entró corriendo con heridas en todo el cuerpo. Era el gato leopardo Xúclen quien había escapado todo el camino de regreso. Maestro Apolo. Clen se arrodilló en el suelo y gritó muy débilmente. En este momento, las alas en su espalda hacía tiempo que habían perdido su magia original, pero se convirtieron en dos alas esqueléticas. El monstruo tentáculo con pelo cortor rosa es exactamente esa y el aporro, pero no respondió al grito. En cambio, guardó todos los instrumentos en la consola antes de darse la vuelta. Entonces es Clen. ¿Has traído el sujeto experimental que quería? Apolo preguntó sin la más mínima emoción como si no hubiera visto la herida de Clen. Lo siento, maestro Apolo, no traje el sujeto experimental que quería, pero encontré un sujeto experimental más interesante, pero escapó. Clen explicó nerviosamente. Oh, temas experimentales más interesantes. Escuchémoslo. Apolo se secó los tentáculos y preguntó con un poco de indiferencia, pero cuanto más hacía esto, más nervioso se ponía Clen. Después de que Clen tartamudeó y contó todo lo que sabía sobre Lin Shen, la expresión del rostro de Sayelaporro de repente se distorsionó. ¿Puedes mejorar el dragón Void de Reiyatsu sin devorar la máscara? ¿También puedes derrotarte como menos grande en forma de un Void gigante? La expresión de Sayelaporro gradualmente se volvió loca, este es simplemente el sujeto de prueba de sus sueños. La aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años, llegó Readim. Es realmente fácil de usar. Confío en leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descargar llegó yuedo aquí. Pero entonces pareció pensar en algo, acercó su cara de loco a Clen, el gato leopardo, y dijo oscamente. Clen, ¿conoces las consecuencias de mentirme? De repente, Clen sintió que un aura poderosa lo envolvía, lo vio bajar aún más la cabeza y dijo con horror en su rostro. Este subordinado nunca se atreverá a engañar al maestro Apolo, si hay un poco de ocultamiento, está dispuesto. Ser mayor de edad. Sujeto experimental. Eso es bueno, será mejor que recuerdes lo que dijiste. Apolo retiró su expresión loca y volvió a decir rotundamente. Cuando Apolo retiró esa poderosa aura, Clen yacía inerte en el suelo. Si no podía atrapar al dragón esta vez, tal vez lo enterrarían con él. Sin embargo, incluso si lo supiera, probablemente no le importaría. Hay mucha gente pensando en él, y la sociedad de almas todavía tiene algunos capitanes pervertidos más. Auge. Sonido. Lin Shen volvió a matar a una poderosa Hiyan. Parece que no hay muchos reyatsú que Hiyan pueda agregarme. Dijo Lin Shen, sintiendo el reyatsú que el hijo espiritual entró en el cuerpo. En la actualidad, su cuerpo ha crecido a más de 90 metros, y la parte que sobresale de la parte superior de su cabeza se ha vuelto cada vez más evidente. Incluso las escamas de su cuerpo han comenzado a tornarse de color dorado oscuro. Tiempo. Justo cuando Lin Shen estaba a punto de irse de aquí, de repente descubrió que había dos rayos de luz acercándose en su dirección y todavía chocaban entre sí. ¿Qué reyatsú más poderoso? ¿Podría ser Atuchas? Lin Shen sintió que la fuerza de estos dos reyatsú era mayor que la suya, y luego dijo sorprendido. Después de todo, ya sea Hiyan o el heterogéneo menos grande como Klen el gato leopardo, ya no son sus oponentes, por lo que reyatsú todavía está por encima de él solo el intermedio menos grande Atuchas o existencia más fuerte. Atuchas es un vacío con más sabiduría y poder que Hiyan. En esta etapa del vacío, no solo el reyatsú comienza a comprimirse, sino que incluso el tamaño se reduce gradualmente. Auge. Auge. Una serie de rugidos asombrosos resonaron entre el cielo y la tierra, este es el sonido de colisión de dos peleas virtuales. Y el sonido de la colisión se hizo cada vez más cercano hasta que Lin Shen vio sus figuras claramente. Una de las figuras es un antílope hembra de medio cuerpo. La parte inferior de su cuerpo es el cuerpo de un antílope, mientras que la parte superior de su cuerpo tiene la forma de un humano. Anuncio mirando con atención, tiene el pelo largo de color verde lago y un busto regordete, con líneas horizontales de color rosa en la cara y una máscara de chofar en la cabeza. Esperar. Cabello verde, un antílope y una mujer, ¿no es así Nilu? ¿Quién estaba luchando contra él? No Itra. La mirada de Lin Shen se volvió hacia otra figura y, efectivamente, era un mantisksu extremadamente loco, y por su estilo de lucha se podía ver que era un loco luchador. Neyielu, conocida como Nilu para abreviar, es la ex-tercera espada en el libro original, con una personalidad pura, linda y amable. En el libro original, ella es extremadamente poderosa, pero fue atacada por Esayelaporro y No Itra, aprovechando la debilidad de la bondad, lo que la hizo caer en el reino e incluso perder la memoria. No Itra, la quinta espada del libro original, tiene una personalidad extremadamente arrogante y le encanta luchar. Es un loco de combate absoluto, pero está lleno de malicia hacia las mujeres, lo que puede estar relacionado con su hábito de ser una mantis. No esperaba estar involucrado en su batalla. Al ver que la batalla entre los dos lo había afectado, Lin Shen no pudo evitar quejarse. Auge. En una explosión de impacto, la figura de Mantisksu No Itra salió volando. No Itra, detente. Sonó la voz de una muñeca y era Nilu quien estaba peleando con ella. Oh, No Itra apenas levantó su cuerpo, un rastro de línea de sangre fluyó por la comisura de su boca, pero después de escuchar las palabras de Nilu, dijo indignado. Dije que esto es un duelo, ¿por qué no continúas peleando? La batalla ha terminado, ya no tenemos motivos para luchar. La voz de bebé de Nilu volvió a sonar. Mátame. Mientras no me mates, la batalla no terminará. No Itra se levantó, se dio unas palmaditas en el pecho y dijo con fuerza. Nilu lo miró fijamente con grandes ojos verde dorado, sacudió la cabeza y dijo. Meniego, no seas demasiado ilusorio. Finalmente recuperamos nuestra racionalidad. Deberíamos apreciarla. Ahora tú y yo no tenemos motivos para pelear, así que Meniego. Anuncio Neyel, cuanto más te comportas así, más me enojo. No Itra se puso irritable. Frente al violento No Itra, Nilu no tiene ningún interés en discutir con él. De repente, Nilu caminó hacia la posición de Lin Shen, poniendo a Lin Shen un poco nervioso, ya sea pelear o no, Nilu es un sospechoso menos grande de nivel vasto lorde. Afortunadamente, Lin Shen estaba completamente equivocado, Nilu no vino a pelear. Nilu se acercó al cuerpo de dragón de Lin Shen y se disculpó en un tono extremadamente gentil. Lo siento. No deberíamos haberte lastimado en nuestra batalla, ¿verdad? Tan gentil. Con solo escuchar esta voz y tono, Lin Shen pudo sentir una sensación crujiente. No es de extrañar que Lin Shen sea así. No es una buena elección quien es la más bella en el trabajo original, pero la voz de Nilu debe ser la más nítida. De verdad, gracias por tu evaluación. Nilu se rió suavemente. Maldita sea. Nuestro duelo aún no ha terminado. Noitra ya no pudo controlar la ira en su cuerpo cuando vio que Nilu dejó de pelear con él y comenzó a hablar casualmente con un subordinado menos grande a su lado. Un reyatsu extremadamente poderoso surgió del cuerpo de Noitra, y el reyatsu dorado apareció en la superficie del cuerpo y luego rápidamente se condensó en una forma esférica, que era su cero. Gritar. Un enorme rayo de luz dorado bombardeó, incluso Lin Shen quedó envuelto por este ataque. No es bueno. Ante este golpe que amenazaba su vida, Lin Shen inspiró todo su reyatsu, y el reyatsu rojo comenzó a levantarse. Para ser honesto, he estado usando Yeguo para leer y leer libros recientemente, cambiar fuentes y leer en voz alta con muchos timbres, Yeguo y Edo androide y Apple están disponibles. Justo cuando Lin Shen estaba a punto de lanzar cero, una figura verde se paró frente a él, era Nilu. En este momento, el reyatsu de Nilu era incluso más aterrador que el Noitra opuesto, pero Lin Shen no sintió ninguna molestia. Anuncio vi que el cero dorado que se aproximaba fue succionado directamente por la boca de Nilu, pero esto estaba lejos de terminar. Un cero rosado que era más poderoso que antes se condensó en la boca de Nilu, y rebotó a una velocidad más rápida. A Noitra. Auge. El cielo parecía teñido de rosa, una nube en forma de hongo se elevaba desde la posición de Noitra, y el fuerte viento aullaba a través de este desierto. En realidad, se trataba de un cero comparable a una bomba nuclear. ¿Es esta la repetición de cero? Lin Shen observó esta escena en estado de shock. Cero replay, el movimiento único de Nel, puede absorber el cero del enemigo y luego agregar tu propio cero para reflejarlo. A medida que las consecuencias se disiparon gradualmente, el reyatsu de Noitra todavía estaba allí, pero era extremadamente débil. Pero esto también tiene que demostrar, que su piel de acero es realmente fuerte y, por supuesto, puede ser la razón por la que Nilu mantuvo su mano. Noitra yacía en el suelo y le dijo a Nilu con una mano extendida. Me niego. Nilu se negó sin dudarlo y luego le dijo a Lin Shen. Mucho tiempo, vámonos juntos, deja que este tipo se quede aquí. Largo largo. Lin Shen se señaló a sí mismo con incredulidad. ¿Es este el nuevo nombre que le dio Nilu? Así es, ¿no es bonito este nombre? Nilu dijo con una linda mirada. Está bien. Lin Shen dijo impotente. Pero en este momento, hay una opción frente a Lin Shen. Matar al indefenso Noitra en este momento y obtener el poder para promover menos grande. ¿O irse con Nilu? Si matas a Noitra en este momento, aunque puedes obtener un poder más poderoso, tu preferencia por Noitra definitivamente disminuirá significativamente. Después de sólo unos segundos de vacilación, Lin Shen decidió irse con Nilu y habrá más oportunidades de ser ascendido a menos grande en el futuro. Pero si mata a Noitra en este momento, perderá a un socio poderoso como Noitra en el futuro, lo que realmente no vale la pena. La noche era fresca y había dos figuras, una grande y otra pequeña, caminando por el desierto. Eran Lin Shen y Nilu quienes estaban en el viaje. En ese momento, estaban lejos del lugar de la batalla. Al mirar la hermosa figura que caminaba al frente, Lin Shen gritó inconscientemente. Nilu. ¿Eh? Nilu se giró y lo miró con recelo con sus grandes ojos verdes dorados. ¿Puedo llamarte así? Frente a la mirada de Nilu, la enorme cabeza de dragón de Lin Shen dijo de manera bastante vergonzosa. Después de todo, los dos acababan de conocerse, por lo que no sabía si un discurso tan íntimo despertaría el disgusto de Nilu. Pero era obvio que sus preocupaciones eran innecesarias, Nilu era mucho más gentil que en el anime. Por supuesto que puedes. Entonces te llamaré Longlong y tú puedes llamarme Nilu. Nilu dijo felizmente. Al escuchar este nombre nuevamente, Lin Shen todavía se sentía un poco incómodo. Este nombre no encajaba con su imagen distante. Pero olvídalo, si es solo una dirección separada para la belleza de cabello verde frente a él, aún puede aceptarla. Nilu, ¿eres vasto lorde? Siento que eres mucho mejor que ese noitra. Después de que los dos se conocieron gradualmente, Lin Shen no pudo evitar preguntar sobre este tema. Después de todo, también estaba relacionado con su camino futuro. Por supuesto. Es muy poderoso. Nilu levantó su pequeño puño e hizo un gesto. Bueno, es realmente poderoso. Lin Shen miró las turbulentas olas frente a él y no supo si estaba hablando de fuerza o de algo más. Vasto lorde es el menos grande de más alto nivel de hueco mundo. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que un humano y su número es extremadamente raro. Su poder de combate está por encima del nivel de capitán. ¿Y tú, Long Long? Siento que eres menos grande, pero no lo pareces, ¡qué extraño! Nilu preguntó con una linda expresión. Anunció vaya, todavía soy un gigante. La gran pata de Lin Shen tocó su cabeza avergonzado y estaba tres niveles detrás de Nilu. ¡Oh, Dios mío! Mucho tiempo, eres solo un vacío gigante. Entonces espera hasta que te asciendan a vasto lorde, ¡no! Me temo que no podré vencerte, ¡admuchas! Dijo Nilu con incredulidad. Pero el reyatsu que necesito para ascender es demasiado. Lin Shen dijo con cierta preocupación. También quiere promover a menos grande, pero la promoción de Hi-Yan hacia él es realmente limitada en este momento, a menos que sea el nivel alienígena o adkuchas de Klein. Así es. Nilu también pensó en esta pregunta. Pero considerar el potencial de Lin Shen desde otra perspectiva también es extremadamente aterrador. Pero creo que pronto te pondrás al día. Nilu dijo seriamente. De verdad, entonces debo agradecerte. Dijo Lin Shen con una sonrisa. Gracias. Nilu miró a Lin Shen de manera bastante extraña. ¿Qué ocurre? Preguntó Lin Shen confundido. No es nada, es la primera vez que escucho a alguien más decirme estas dos palabras. Nilu se cepilló su largo cabello verde lago, mostrando una sonrisa amable. En realidad. Lin Shen murmuró. Pero resulta que Xú nunca dijo gracias, no es de extrañar que hubo una ligera pausa en los pasos de Urlé y Belén en ese entonces. En este momento, el lugar donde cayó Noitra. Un monstruo tentáculo con alas y un gato leopardo con alas de hueso aterrizaron aquí. Anuncio Maestro Apolo, parece que hay una batalla aquí. Leopard Katsuk le encintió el violento rey Atsuazu alrededor que no se había disipado y le informó a Esayel Aporro. Pero entonces, vio una figura tirada en el suelo a lo lejos, Maestro Apolo, parece que hay una cabeza herida allí. Esayel Aporro se acercó directamente, solo para darse cuenta de que la persona en el suelo todavía era su viejo conocido. —Ups. ¿No es Noitra? ¿Por qué estás acostado aquí y durmiendo? —dijo Esayel Aporro burlonamente. —Es Apolo. ¿No estás en el Void Night Palace? ¿Qué estás haciendo aquí? Noitra abrió los ojos y miró al visitante, pero luego perdió el interés. Hubo muchos fantasmas que lo perturbaron antes, pero incluso si estaba herido, era difícil para los fantasmas comunes causarle algún daño. En cuanto a por qué no hay interés en Esayel Aporro, es porque este tipo es mejor que él. De hecho, Esayel Aporro se unió a Varaghan hace muchos años, porque aún no ha separado su alma. Como menos grande del mismo nivel de Basto Lorde, solo pertenece a Varaghan de nombre. Por lo general, el trabajo principal de Esayel Aporro es investigar y recopilar inteligencia. Como jefe de inteligencia del Palacio Xuye, se ha cruzado con algunos Xupoderosos, como la Mantis Xunoitra frente a él. Varaghan, segundo en el Espada Original, menos grande clase Basto Lorde, autoproclamado rey de Hueco Mundo, gobernando la mayor parte del círculo interno de Hueco Mundo. Por supuesto que estoy aquí para recolectar sujetos de prueba, ¿estás interesado? Esayel Aporro sonrió significativamente. Puedes probarlo. Noitra saltó instantáneamente y un poderoso reyatsu surgió de él. Noitra se recuperó de ese ataque fatal en tan poco tiempo. Jaja. Hablemos de quién te golpeó así, eso me interesa más. Esayel Aporro cambió de tema. Anunció a excepción de la piel de acero especial, Noitra realmente no está interesada en la investigación. Esayel, esa mujer odiosa. No solo no me mató, sino que estaba muy cerca de ese dragón. Al mencionar esto, Noitra se enojó. Lanzó sus dos aburridos cuchillos al suelo e inmediatamente se formaron aquí dos enormes zanjas. Para ser honesto, he estado usando Yeguo para leer y leer libros recientemente, cambiar fuentes y leer en voz alta con muchos timbres, Yeguo y Edo Anderó y Diepol están disponibles. Esta vez, Xuclein, el gato leopardo, estaba aterrorizado. Una zanja se detuvo frente a él hace un momento. Es mejor para él mantenerse alejado de este tipo. Había escuchado a Lora Pollo mencionar antes que este Noitra es un lunático luchador, no caigas en la tentación de cortarse, será realmente agraviado. ¿Neyielu? Eso no es sorprendente. Espera. ¿Hiaolongxu? Esayel Aporro se dio cuenta de repente. ¿No es Hiaolongxu el sujeto experimental que estaba buscando? ¿En qué dirección van? Preguntó Esayel Aporro con entusiasmo, incluso con un dejo de locura. Ja ja ja. ¿Es él el sujeto experimental que estás buscando? ¡Qué coincidencia! Al ver a Esayel Aporro entrar en este estado, Noitra comprendió de repente. Pero deberías rendirte. Neyiel está con él, no tienes ninguna posibilidad. Noitra lo persuadió, no importaba lo insatisfecho que estuviera con el comportamiento de Neyiel, no podía cuestionar su poderosa fuerza. ¿Qué? Incluso el majestuoso Noitra tiene miedo a veces. Esayel Aporro dijo sarcásticamente. Tú quiso explicar Noitra, pero Esayel Aporro lo interrumpió. Te ayudaré a lidiar con Neyiel, pero dame el dragón. El rostro de Noitra cambió, pero no habló. Pero Esayel Aporro entendió que estaba de acuerdo. Desde este punto de vista, siguen siendo el mismo tipo de personas y ambos están locos por sus obsesiones. Desierto de Hueco Mundo, una zona rocosa. Nilu, ¿qué estás buscando aquí? Lin Shen, que acompañaba a Nilu en ese momento, preguntó con algunas dudas cuando vio que ella parecía estar buscando algo. Bueno. Estoy buscando las figuras de Peixue y Dong de Chaka. En la batalla anterior, para evitar afectarlos, me mantuve alejado de aquí. Es solo que no se los ve por ningún lado ahora, algo va a pasar. Nilu dijo preocupado, para él, Peixue y Dong de Chaka eran como miembros de la familia. No te preocupes. No deberían ir muy lejos. Lin Shen lo consoló. Eh. Nilu asintió preocupada. En ese momento, dos voces de alegría vinieron desde el costado de la roca. Maestro Nilu. Dos figuras, una delgada y otra gorda, saltaron de la roca y corrieron hacia Nilu tan pronto como aterrizaron en la arena. Finalmente te encontré, Nilu-sama. No tienes idea de lo preocupados que estamos. El delgado habló primero. Tenía la piel morada y vestía un taparrabos. Era el subordinado de Nilu, Peixue. El más gordo es Dong Chaka, que también es uno de los oficiales subordinados de Nilu. Tiene una cara enorme y extraños puntos de madara en la espalda. Es solo que Dong de Chaka pertenece al Xumas emocional, y en este momento está llorando y hablando con Nilu. Este ambiente también ha afectado a Peixue, quien se seca las lágrimas en secreto. Aunque Peixue y Dong de Chaka no lucen muy bien, su preocupación por Nilu es sincera. Anunció al mirar esta escena de separación de la vida y la muerte, Lin Shen realmente no sabía qué decir. Estos dos chicos definitivamente son del grupo de la atmósfera. Está bien. Muy bien. No regreses a no y salvo. Nilu lo consoló en voz baja. ¿Sí? Peixue y Dong de Chaka asintieron pesadamente y sus emociones se calmaron gradualmente. Por cierto, déjame presentarte, este es mi nuevo amigo, Long Long. Dijo Nilu, señalando el enorme cuerpo de Lin Shen. Solo entonces Peixue y Dong de Chaka se dieron cuenta de que había un monstruo enorme a su lado, se sorprendieron y dijeron. Es tan grande. Estos dos son miembros de mi familia, Peixue y Dong de Chaka. Nilu presentó a Lin Shen esta vez. Lin Shen asintió con su enorme cabeza de dragón y luego agregó. Mi nombre es en realidad Lin Shen. A excepción de Nilu, es mejor que todos los demás me llamen por este nombre. Peixue y Dong de Chaka asintieron inconscientemente. Su nivel de reyatsu probablemente sea más fuerte que el de Higean. Parece que ambos son menos grande de nivel inferior, pero su apariencia es la misma que la de Klein y todos son extraterrestres. Sigo pensando que Long Long suena mejor. Nilu dijo inocentemente. Las comisuras de la boca de Lin Shen se torcieron un poco. El nombre no es desagradable, pero en general no encaja con mi imagen distante. En los días siguientes, la relación entre Lin Shen y el grupo de Nilu se volvió mucho más estrecha. Los últimos días también son los momentos más felices desde que Lin Shen vino a este mundo, pero los buenos tiempos siempre pasan, Lin Shen decidió despedirse de Nilu. Mucho tiempo. ¿Has decidido irte? Nilu dijo con cierta desgana, Lin Shen era el Xuu más divertido que jamás había visto. Su humor, ingenio y fantasía son diferentes a los de los demás, especialmente cuando menciona algunas cosas hermosas de este mundo, ella la anhela aún más. Bueno, también quiero que me asciendan a menos grande lo antes posible y tomar una forma humana, y luego te llevaré al mundo real para que eches un vistazo. La enorme cabeza de dragón de Lin Shen asintió en señal de confirmación. Al igual que los niveles de menos grande y superiores, si aparecen en el mundo actual, causarán mucho pánico y se desconoce cuántos Shinigami poderosos serán atraídos, por lo que, en general, menos grande rara vez va al mundo actual. Anuncio está bien, entonces este será un acuerdo entre Long Long y yo, no lo olvides. Nilu dejó a un lado sus emociones de despedida y dijo inocentemente. Bueno, no lo olvidaré. Al mirar al gentil Nilu por última vez, Lin Shen una vez más se embarcó en su propio camino para volverse más fuerte. Se dirige al bosque de menos grande, donde será ascendido a menos grande. Se ha convertido otra vez en un viaje en solitario. Lin Shen dijo con algo de melancolía mientras pisaba la duna de arena con enormes patas. De repente, Lin Shen notó que había tres reyatsu extremadamente grandes elevándose detrás de él. No está bien. Podría ser. Lin Shen miró en la dirección donde se separó de Nilu hace un momento, y tuvo un mal presentimiento, porque los tres poderosos reyatsu surgieron desde allí. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros, llegó Readin, llegó Yuedu y sala la última versión. Espero que todavía haya tiempo. Lin Shen soltó su velocidad y galopó de regreso al lugar que acababa de dejar. El tiempo retrocede hasta hace unos minutos. Maestro Nilu, vamos también. Peixue le dijo al reacio Nilu. Eh. Nilu asintió y miró hacia otro lado. De repente, una figura con dos enormes cuchillos aburridos apareció frente a ellos, era Noitra quien los perseguía. Neyiel, nuestra batalla aún no ha terminado. Sonó la voz aguda de Noitra. Eres tú otra vez. Como dije, no tenemos motivos para pelear. El rostro de Nilu se tensó y ella volvió a negarse. No depende de ti. Aquí aparecieron otras dos figuras, Esayelaporro y Klein. Anuncio es sólo que en este momento, los tentáculos de Esayelaporro ya estrangularon los cuellos de Peixue y Dongdechaka. Maestro Nilu. La fuerza de Peixue y Dongdechaka no está ni estrella y media por detrás de la de Esayelaporro. Aunque están luchando por liberarse en este momento, la esclavitud es cada vez más estrecha. Peixue. Dongdechaka. Al ver esta escena, Nilu acudió al rescate. Neyielu, tu oponente soy yo. El aburrido cuchillo de Noitra cayó instantáneamente, lo que obligó a Noitra a luchar contra él. Ja ja ja, ahora podemos tener un duelo a vida o muerte. Noitra mostró una mirada frenética y siguió blandiendo sus dos aburridos cuchillos hacia Nilu. Pero aunque su aburrido cuchillo es afilado, no puede golpear a Nilu, que tiene una velocidad súper rápida, sino que está magullado e hinchado por los puños y pies de Nilu. En ese momento, Esayelaporro se burló y dijo. Neyiel, tu oficial subordinado está en peligro. Después de terminar de hablar, usó sus tentáculos para abrochar las máscaras de Peixue y Dongdechaka. Ah, gritaron Peixue y Dongdechaka desgarradoramente por el dolor sin fin. Esto distrajo a Nilu por un momento, y en lugar de Noitra que estaba peleando con ella, corrió hacia Esayelaporro. La máscara de Exu es uno de los orígenes de Exu. Si se daña, afectará el avance y, en casos graves, incluso morirá. Lo he dicho todo, tu oponente soy yo. Noitra apareció al lado de Nilu en un instante y blandió el cuchillo aburrido que tenía en la mano. Nilu, que ya estaba hecha un lío, palideció de repente. De repente, apareció una garra de dragón frente a Nilu. Frente al incomparablemente afilado cuchillo aburrido de Noitra, esta garra de dragón dura como el acero casi se cortó por completo, pero aún así le dio tiempo a Noitra para evitar el golpe fatal. Afortunadamente, lo alcanzamos. Sonó la voz de Lin Shen. Cuando llegó aquí, se dio cuenta de que la situación estaba en su momento más crítico. Largo largo. Nilu, que recuperó el sentido, gritó sorprendida cuando vio que fue Lin quien murió y regresó. Pero cuando pensó en la crisis actual, inmediatamente dejó de lado su expresión de alegría y en lugar de eso dijo preocupada. Largo tiempo. No deberías haber regresado. ¿Cómo podría escapar solo en este momento? Lin Shen dijo sin dudarlo, esta es su dignidad como hombre. Señor Apolo, estoy hablando de este dragón. Klein, el gato leopardo, señaló a Lin Shen. Oye, pensé que ya se había escapado. Esa yelaporro dejó caer el pexue y el donchaca en sus manos y caminó directamente hacia Lin Shen. Esa yelaporro. Lin Shen miró al monstruo tentáculo que se acercaba y no pudo evitar ponerse serio. El reyatsu de este chico es mucho más fuerte que el noitra. Parece que esa yelaporro no ha separado su alma en este momento, de lo contrario, debería ser más débil que noitra. Ah, qué buen sujeto experimental. Esa yelaporro seguía maravillándose ante el cuerpo de Lin Shen como si admirara una obra de arte. ¿Eres un pervertido? En este punto, Lin Shen simplemente lo soltó. De todos modos, hoy es inevitable una batalla feroz. Jeje, espero que todavía puedas tener tanta energía en la mesa de mi laboratorio. A esa yelaporro no le importaron en absoluto las palabras de Lin Shen. En su opinión, Lin Shen ya estaba en su bolsillo. En ese momento, noitra también rodeó, lo que hizo que la atmósfera de la escena fuera aún más digna. De repente, un tentáculo se dirigió directamente hacia Lin Shen y esa yelaporro tomó la delantera. La sombra verde de repente bloqueó el tentáculo, pero un cuchillo aburrido cortó la sombra sin dudarlo, pero el cuerpo parecido a un dragón también se precipitó. Anunció auge. Auge. Sonaron dos sonidos de colisión. Nilu bloqueó con éxito el ataque de tentáculo de sayelaporro y noitra. También fue noqueado por Lin Shen. Parecía que habían ganado esta ronda. Pero obviamente subestimaron la fuerza de sayelaporro, y un cero púrpura brillaba en sus tentáculos. A tan corta distancia, Nilu simplemente no tuvo tiempo de activar el repertorio de cero. Auge. El cero púrpura golpeó a Nilu directamente y estalló un fuerte fuego que convirtió el lugar en un mar de llamas. La aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace diez años, Yegwo Readin. Es realmente fácil de usar. Confío en leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descargar Yegwo Yuedu aquí Nilu. Lin Shen murmuró, ¿podría ser que todo lo que hizo fue inútil? Aunque evitó que Nilu rompiera la máscara, causó su muerte. ¡Esayelaporro! Lin Shen gritó enojado, su cuerpo de más de 90 metros estaba completamente agitado y todo reyatsu estalló y fue directo a Esayelaporro. En ese momento, una luz fría brilló a gran velocidad, era noitra. Después de ser golpeado hace un momento, no solo salió ileso, sino que también rápidamente lanzó un contraataque contra Lin Shen. Uh, Lin Shen solo sintió un escalofrío en la parte posterior de su cuerpo, se dio la vuelta y descubrió que lo habían cortado por la cintura. Su armadura de escamas y su piel de acero, que eran tan fuertes como el acero, ni siquiera pudieron resistir el golpe de noitra. De hecho, esta situación es comprensible. Noitra ya está en el nivel máximo de Adhuchas menos grande, y aunque Lin Shen puede vencer a Hiyuan y otros menos grande de nivel inferior, después de todo, solo es un nivel virtual gigante. Anunció auge. Dos enormes cuerpos cayeron del aire, provocando una nube de humo y polvo. Noitra, bastardo, ¿no te dije que vivieras? Esayelaporro preguntó enojado, este es su amado sujeto experimental. Ja ja ja, he tratado de reducirlo tanto como sea posible, además, aún no está muerto. Noitra estaba de muy buen humor, no solo mató a Nellieloi, sino que también mató a este desagradable reptil. Al escuchar lo que dijo Noitra, Esayelaporro rápidamente miró a Lin Shen que yacía allí. Efectivamente, después de sufrir una herida tan aterradora, el dragón todavía estaba vivo. Pero Esayelaporro pareció haber notado algo y exclamó. Resultó ser una regeneración de alta velocidad. Es tan maravilloso. Estoy más satisfecho con este sujeto experimental. TCH, no está muerto. Noitra dijo bastante molesto. De repente, una figura verde con rastros de llamas salió corriendo del mar de llamas. Nelliel, ¿todavía estás viva? Al ver que Nelliel sobrevivió al cero hace un momento, Noitra no se sorprendió sino que se alegró. En este caso, continuemos nuestra batalla inacabada. Después de terminar de hablar, Noitra se acercó corriendo. En su opinión, la única forma de que Nelliel muriera en sus manos sería la más satisfactoria. Largo largo. Nilu, que acababa de salir corriendo del mar de llamas, exclamó cuando vio a Lin Shen dividido por la mitad. Nilu, entonces todavía estás vivo. Aunque Lin Shen estaba muy débil, dijo estas palabras con una sonrisa. Aunque no pudo morir debido a la regeneración de alta velocidad, el reyatsu en su cuerpo estaba casi agotado, lo que le hacía muy difícil hablar. Vaya. Vaya. Anunció los dos aburridos cuchillos de Noitra lanzaron una imagen secundaria, lo que obligó a Nilu a contraatacar. En ese momento, el estado de Nilu no era muy bueno. Después de recibir el cero hace un momento, aunque su vida no corría peligro, su reyatsu bajó mucho. Sin embargo, incluso en este caso, Noitra no tiene la más mínima ventaja y apenas puede mantener la situación invicta, pero lucha con entusiasmo. Justo cuando Nilu peleaba ferozmente con Noitra, Esayelaporro sacó un diamante y caminó hacia Lin Shen. No esperaba coleccionar un tema experimental tan bueno, no puedo esperar, jajaja. Esayelaporro dijo frenéticamente. Te arrepentirás. Lin Shen dijo con voz profunda, en este momento su cuerpo básicamente se ha recuperado, pero reyatsu se ha consumido. Estudiando un tema experimental tan interesante, ¿cómo podría arrepentirme? Pero hablemos de ello cuando vengas a mi laboratorio. Esayelaporro abrió el dispositivo con forma de diamante que tenía en la mano y, de hecho, succionó el enorme cuerpo de Lin Shen. Dragón dragón. Al ver esta escena, Nilu quiso correr muchas veces, pero Noitra lo detuvo. Klein, volvemos. Esayelaporro gritó casualmente y tomó la iniciativa de volar hacia el cielo, dirigiéndose hacia el palacio Ksuji. Sí, maestro Apolo. El gato leopardo Ksu-Klen también saltó en el aire después de que un ataque obligó a Peixue y Dong de Chaka a alejarse, ahuyentando a Esayelaporro a gran velocidad. Peixue y Dong de Chaka primero miraron en la dirección en la que se iban Klein y los demás, luego volvieron a mirar a Nilu que estaba luchando con Noitra y se volvieron para apoyar a Nilu sin dudarlo. Dragón dragón. Había lágrimas en los ojos de Nilu, y luego un reyazzo aterrador brotó de su cuerpo y gradualmente comenzó a reprimir a Noitra. ¿Qué está sucediendo? Al enfrentarse a la poderosa ofensiva de Nilu, Noitra quedó un poco desconcertada. Era la primera vez que veía a Nilu pelear así, pero eso era exactamente lo que quería. Muy bien, muy bien, eso es todo. Ja ja ja. Aunque el cuerpo de Noitra sufría cada vez más heridas, lo ignoró y atacó a Nilu aún más frenéticamente. En el interminable desierto blanco, aquí crecen innumerables árboles como ramas muertas, y hay muchas ruinas enormes frente a él. Esta es la periferia del Palacio Xuye. Recomendado, Yegwo Readinan Chasing Books es realmente fácil de usar, descargue Yegwo Yuedu aquí, todos podrán probarlo pronto. De repente, dos figuras se acercaban a muy alta velocidad, una de ellas, Reiyatsu, era extremadamente poderosa. Justo cuando las dos figuras estaban a punto de entrar al área en ruinas, varios vacíos que contenían poderosos Reiyatsu emergieron de las dunas, y eran menos grande de nivel a muchas. Este es el territorio del maestro Baragán, el rey de Hueco Mundo, y nadie puede traspasarlo. Gritó una de las bestias. Sin embargo, luego de ver claramente a la persona, una figura lo regañó. Idiota, ese es el maestro Esayel Aporro. Después de regañar el nombre, la figura inmediatamente dijo respetuosamente. Maestro Apolo, ha vuelto. Es solo que Esayel Aporro los ignoró y se apresuró a entrar. Ahora, para él, no hay nada más importante para él que la investigación. El humano Xinsu estaba un poco avergonzado, pero no se atrevió a decir nada, después de todo, Esayel Aporro era más de un paso más fuerte que él. Gagamel, ese es el maestro Esayel Aporro. Veas Xinsu dijo con un poco de pánico, si causaba el disgusto del maestro Apolo, su vida estaría en peligro. ¿Sí? La forma humana, es decir, Gagamel, asintió superficialmente y parecía que no estaba de buen humor. Anuncio también es una existencia relativamente fuerte entre los menos grandes de nivel a muchas. Antes de ser asesinado por Aizen, sirvió como guardia del Palacio de la Noche del Vacío aquí, e incluso Lord Varagan depende en gran medida de él. Ahora siendo ignorado por Esayel Aporro, quien solo puede investigar, por supuesto que estará insatisfecho, pero por muy insatisfecho que esté, no lo demostrará. En cuanto Esayel Aporro, tan pronto como regresó al Void Night Palace, fue directamente a su laboratorio. Klein, ve a encerrar a este tipo en la sala de almacenamiento de materiales, prepararé algunas herramientas experimentales. Esayel Aporro le entregó al gato Leopardo Xuclen un rombo, dentro del cual había una pequeña figura de dragón. Lin Shen, que estaba en el romboide en ese momento, no estaba bloqueado del sonido y la vista, siguió nadando adentro, tratando de deshacerse de este confinamiento. Sí, Maestro Apolo. Klein se hizo cargo con cuidado del romboide que contenía a Lin Shen, y luego fue directamente al sótano del laboratorio. Después de abrir la puerta del sótano, resultó ser un espacio extremadamente grande, y este espacio se transformó en un lugar como una prisión. En esta prisión hay todo tipo de monstruos, ya sea un monstruo naciente, un monstruo gigante o incluso Hiyan menos grande, Atchuchas menos grande, aquí hay de todo. Lo que más sorprendió a Lin Shen fue que había muchos seres virtuales con apariciones repetidas. También tenían un poderoso reyatsu en sus cuerpos, pero sus movimientos eran muy rígidos y solo tenían unos pocos patrones fijos de movimientos. ¿Es una réplica? Pensándolo de esta manera, esa yelaporro tiene la capacidad de replicar clones en el libro original. Mientras Lin Shen miraba a su alrededor, llegaron a una jaula enorme. Ja ja ja, te dije que si ofendes al señor Apolo, tu vida será peor que la muerte. Esta vez, podrás soportarlo. Klein miró a Lin Shen a través de los ojos de cristal en forma de diamante y dijo algo aliviado. Luego arrojaron el romboide a la jaula. Anunció con un sonido de van. El cuerpo de Lin Shen comenzó a agrandarse después de que el cuerpo romboide se hizo a Nikos. Después de que Klein cerró la puerta de la celda, dijo con una sonrisa en su rostro. Está bien, ahora que estás aquí, no puedes huir. Aquí hay un dispositivo para absorber reyatsu, así que no desperdicies tus esfuerzos. Lin Shen guardó silencio, descubrió que el reyatsu que había logrado recuperar en el camino en realidad estaba desapareciendo, de hecho había un dispositivo para absorber reyatsu aquí, no es de extrañar que muchos Xupoderosos aquí estuvieran obedientemente tirados en el suelo. Espera aquí la bendición del maestro Apolo. Xuclein, el gato leopardo, se fue después de decir esto. Después de que Klein se fue, Lin Shen intentó atacar la jaula. Ante el ataque físico, los pilares de la jaula estaban hechos de materiales desconocidos y estallaron chispas. El cero liberado es absorbido directamente cuando golpea el pilar, incluso la pared detrás de él es la misma. ¿Es tan fuerte? Lin Shen probó varios métodos, pero no pudieron atravesar la jaula aquí. Justo cuando Lin Shen no tenía nada que hacer, descubrió que las partículas espirituales en su cuerpo se recargaban nuevamente y parecía que había una ligera mejora. ¿Qué está pasando? ¿Mi reyatsu se está volviendo más fuerte? Lin Shen estaba desconcertado, incluso su cuerpo comenzó a crecer. Descubrió que estas partículas espirituales venían de arriba y había un símbolo púrpura que parpadeaba. ¿Es ese un dispositivo para absorber reyatsu? ¿Pero por qué mi reyatsu no disminuye sino que aumenta? Podría ser que en condiciones normales, mi cuerpo haya estado absorbiendo las partículas espirituales esparcidas entre el cielo y la tierra. Es solo que no lo noté porque no era obvio. Lin Shen cerró los ojos lentamente, sentía cuidadosamente la situación en su cuerpo. En su inducción, el reyatsu en el cuerpo primero disminuyó lentamente y luego aumentó bruscamente. Anuncio entiendo, el dispositivo de absorción de reyatsu aquí no es tan rápido como lo absorbe mi cuerpo, así que no solo no absorbió mi reyatsu, sino que tomé mucho reyatsu. Lin Shen abrió los ojos y de repente se dio cuenta. Si este es el caso, este lugar es simplemente un tesoro para mí, pero no sé cuántos reyatsu hay almacenados aquí. Lin Shen dijo mirando las miles de sorpresas virtuales en este espacio. Excluyendo a Xu, que murió antes, realmente es un desastre para Fuidi. Después de eso, Lin Shen ni siquiera pensó en huir, no quería dejar un lugar tan bueno, quería ser ascendido a menos grande aquí. En el terreno, el laboratorio del palacio Xuji. En ese momento, esa yelaporro estaba llevando a cabo varios equipos de investigación científica a gran escala. Estos son todos sus tesoros y se muestra reacio a utilizarlos. Después de todo, en Huecomundo, un lugar con escasos recursos, es difícil fabricar estos equipos. Ahora que ha descubierto las raras especies de Lin Shen, utilizará estos preciosos equipos. En ese momento, entró un vacío esférico. Era un vacío artificial creado por esa yelaporro y su nombre era Lúmina. Después de que la luz virtual esférica entró al laboratorio, se inclinó ante el ocupado esa yelaporro y dijo, Maestro Apolo, justo ahora Lord Baraghan envió a alguien para informarle que tiene algo importante que discutir con usted. Esa yelaporro frunció el ceño y luego respondió, Solo di que no soy libre. De repente, una explosión sonó desde la periferia del Voidnight Palace, acompañada por un reyatsu extremadamente enorme, que era el nivel menos grande de vasto lorde. Otra esfera entró corriendo. Era Bellona, que también era un fantasma creado por el hombre. Después de entrar, se apresuró a decir, Maestro Apolo, un antílope entró corriendo fuera del palacio nocturno. Al escuchar esta noticia, el rostro de Sayelaporro cambió, ¿será neyel? Esta mujer es realmente problemática. Inmediatamente dejó los preparativos en mano y, después de ordenar a Klein, Lumina y Bellona que vigilaran el laboratorio, Sayelaporro se apresuró a ir al salón principal del palacio Xuyi. Sin resolver a Nilu, es posible que no pueda estudiar el tema de Lin Shen. En este momento, la periferia del palacio Xuyi. Un grupo de menos grandes de nivel atchuchas ha caído, y solo el fuerte Gargamel apenas se mantiene firme. ¿Dijiste que viniste a buscar al Maestro Sayelaporro? Gargamel dijo asombrado, pensó que estaba aquí para desafiar a Lord Baraggan. Así es, dile a ese tipo Sayelaporro que me devuelva Longlon. La sombra verde que luchaba contra Gagamel era Nilu que lo perseguía. Después de derrotar a Noitra, rápidamente persiguió a Sayelaporro y los demás en la dirección en la que se fueron. Incluso Pexuay y Donchaca se quedaron atrás, razón por la cual pudo encontrar este lugar tan rápido. Al escuchar que el antílope de medio cuerpo frente a él en realidad estaba buscando a Sayelaporro, Gagamel no quiso volver a llamar y luego dijo con rectitud, nunca les diré que el laboratorio del Maestro Apolo está en el vacío. La esquina noreste del Palacio de la Noche. ¿Esquina noreste? Nilu buscó una dirección, luego usó sus habilidades para acelerar y corrió a toda velocidad. Gagamel solo sintió pasar una imagen residual y luego desapareció, pero no tenía la intención de interceptarla. Después de comprobar en el terreno, se descubrió que las otras cabezas solo resultaron gravemente heridas y ninguna murió. De todos modos, todos ustedes son así, ¿por qué no se convierten en parte de mi poder? Gagamel de repente agarró la máscara con forma de animal que tenía al lado. Gagamel, si Lord Baraggan se entera de lo que estás haciendo, no te dejará ir. Reprendió airadamente la bestia que había interceptado a Sayelaporro. Ja ja ja, amigo ingenuo, ¿qué crees que eres a los ojos de Lord Baraggan? Son solo algunas hormigas. ¿Cómo podría Lord Baraggan estar enojado por la muerte de unas pocas hormigas? Anuncio en cuanto a mí, a medida que mi fuerza crezca, el Maestro Baraggan solo me valorará cada vez más, ja ja ja. Gagamel se rió salvajemente y le arrancó la máscara a la bestia, y la devoró aquí sin ningún escrúpulo. En cuanto a las bestias y los demás, me temo que nunca imaginaron en sus sueños que morirían no a manos de sus oponentes, sino a manos de sus compañeros. En el palacio nocturno virtual. Frente a Nilu, que se apresuró a entrar, todos eran imparables y Nilu no la mató, pero no hubo víctimas. Por supuesto, las luchas internas no cuentan. Es solo que muchos edificios en el camino han sido destruidos, parece estar buscando algo. Pero esta escena puso un poco nervioso a Esayel Aporro, que estaba a punto de ir al salón principal del Voidnight Palace, porque descubrió que Neyel se dirigió directamente a su laboratorio. Si su laboratorio fuera destruido, sería peor que matarlo. Desesperado, Esayel Aporro abandonó su plan de ir al salón principal del Voidnight Palace y despegó directamente para detener a Nilu. La aplicación de búsqueda de libros que me recomendó un viejo amigo de los libros que me conoce desde hace 10 años, Jaguar Reading. Es realmente fácil de usar. Confío en leer y escuchar libros para pasar el tiempo mientras conduzco y antes de acostarme. Puedes descalgar. Llegó Yuedu aquí al ver que la persona que bloqueaba el camino era la que estaba buscando, Esayel Aporro. El rostro de Nilu inmediatamente se puso tenso y dijo enojada. Esayel Aporro, ¿dónde escondiste a Longlon? Devuélvemelo. No conozco ningún dragón, deberías irte rápido, me temo que no podrás irte cuando llegue el maestro Baraggan. Esayel Aporro amenazó. Baraggan también es un menos grande de nivel vasto lorde con él. Dos contra uno todavía está muy seguro de que puede matar a Nilu, pero no sabe si el tipo que pretende ser un dios está dispuesto a hacer un movimiento. Como no lo entregas, lo buscaré yo mismo. Nilu ignoró a Esayel Aporro y se dirigió directamente a la esquina noreste del Voidnight Palace. Maldita sea. ¿Quién le dijo la ubicación del laboratorio? Esayel Aporro no pudo evitar maldecir cuando notó que Nilu fue directo al laboratorio sin dudarlo. Anunció pero incluso si estaba enojado, sólo podía detener a Mediel en este momento. Auge. 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 De repente sonaron todo tipo de explosiones en este lugar, y dos reyatsu extremadamente sorprendentes chocaron entre sí aquí. El salón principal del palacio Xuye en este momento. Por supuesto, se dice que es un salón principal, pero en realidad no hay ningún techo, sólo un marco del salón. Esto se debe a que Baraggan cree que, como rey, sólo todo el cielo de Hueco Mundo es digno de ser la cima de su castillo. Lord Baraggan, ¿deberíamos ir a apoyar? Un tigre dientes de sable en el salón preguntó a la figura en el trono. Que sufra primero ese tipo arrogante Esayel Aporro. La figura en el trono hizo una voz indiferente. Esta figura es el actual rey de Hueco Mundo, Baraggan. Lleva una corona dorada, parece un esqueleto humanoide y un abrigo morado, y sostiene una enorme hacha de doble filo en la mano, algo así como Shinigami en la mitología. Pero aquí está el enemigo del Shinigami, o Jou. Sí, maestro Baraggan. El tigre dientes de sable se retiró respetuosamente. Este tigre con dientes de sable se llama Hiuweig, número 26 en el arrancado original, ágil y bueno peleando, y extremadamente leal a Baraggan. Justo cuando el palacio Xuya estaba sumido en el caos. Linshen, que estaba escondido en el sótano del laboratorio, ya sentía que el reyatsu que podía llevar había alcanzado un cierto límite. Su cuerpo actual ha crecido a 120 metros, reyatsu también se encuentra en un estado extremadamente violento y la corriente continua de partículas espirituales ha sido absorbida por su cuerpo. Rugido. Linshen no pudo evitar dejar escapar un rugido enojado. Este es simplemente un espacio subterráneo y el efecto de aislamiento acústico es muy bueno. De lo contrario, Klen y otros en el exterior definitivamente percibirían sus cambios. Anuncio junto con el rugido de Linshen, dos cuernos de dragón comenzaron a crecer en la parte que sobresalía de su cabeza, y las escamas doradas oscuras de su cuerpo se volvieron completamente doradas y su tamaño continuó creciendo. Auge. Sonido. La jaula indestructible que aprisionaba Linshen fue explotada directamente por su enorme cuerpo. Frente al aura cada vez más aterradora de Linshen, el grupo virtual encerrado aquí comenzó a agitarse, e incluso menos grande, de nivel atuchas, comenzó a sentirse incómodo. Los cambios en el cuerpo de Linshen comenzaron a disminuir cuando el tamaño de su cuerpo aumentó a 500 metros, pero todavía no estaba satisfecho. ¿No sería un desperdicio de los arduos esfuerzos de Sayalaporro encontrar un lugar tan preciado e irse tan fácilmente? Linshen sintió que para ser digno del reconocimiento de Sayalaporro por coleccionar reyatsu durante tantos años, sería mejor para él comérselo y limpiarlo todo de una vez. De lo contrario, cuando Sayalaporro regrese, tendré que recolectar reyatsu nuevamente, qué difícil es. Soy realmente una buena idea para encontrar para otros. Esta energía positiva hizo que Linshen no dudara, y una enorme garra de dragón fue directamente a la posición del símbolo púrpura. Auge. Sonó un gran rugido, la tierra temblaba e incluso todo el palacio Xuje parecía temblar. El lugar donde se encontraba el símbolo púrpura fue perforado directamente por Linshen, e innumerables partículas espirituales brotaron de inmediato. Si antes era una velocidad de goteo, entonces la velocidad de absorción en este momento es tan rápida como una fuente. Esto también provocó que el cuerpo estancado de Linshen volviera a crecer. Terreno, donde se ubica el laboratorio. El golpe de hace un momento fue muy fuerte, y Glenn y los demás en el suelo ya habían notado la anomalía. No está bien, la vibración vino de la sala de almacenamiento de material subterráneo, algo debe haber pasado allí. Glenn juzgó con precisión la ubicación de la fuente del terremoto en un instante, e inmediatamente llevó a Lumina y Bellón hacia el sótano y se escapó salvajemente. En este momento, el cuerpo de Linshen en el espacio subterráneo profundo ha crecido a más de mil metros, y la fuerza de Reiyatsu también ha aumentado al menos diez veces en comparación con antes de la promoción. No es suficiente. No es suficiente. Necesito un poder más fuerte. Linshen rugió, incluso si su fuerza se multiplicara por diez, todavía no podía luchar contra esa yelaporro en este momento. Linshen miró el grupo de vacíos atrapados en el sótano. Aquí hay muchos menos grandes de nivel atchuchas, e incluso hay muchas copias de ellos, y todos están débiles en este momento. Esto es una bendición. Auge. 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 Linshen comenzó a destruir las jaulas de otros virtuales y quería absorber los miles de virtuales aquí para lograr otro paso en la evolución. Con la reaparición del niño espiritual, el cuerpo de Linshen no creció más esta vez, pero su cuerpo se hizo cada vez más pequeño. Sin embargo, aunque su tamaño se está reduciendo, la fuerza de Reiyatsu está aumentando drásticamente y su Reiyatsu está experimentando una profunda condensación, incluso una especie de sublimación. ¿Qué está sucediendo? Esayelaporro, que estaba luchando contra Nilu, hizo una pausa y miró en dirección al laboratorio con algunas dudas. Descubrió que había un Reiyatsu extremadamente grande que se elevaba rápidamente desde el laboratorio. Inmediatamente después, vio que el edificio del laboratorio temblaba, provocado por la enorme vibración del suelo. Anunció Esayelaporro pareció pensar en algo y su expresión se volvió enojada. ¿Quién es? ¿Quién es? Gritar. Esayelaporro corrió enojado al laboratorio, quería descubrir a ese tipo y luego hacer su vida peor que la muerte. No intentes correr. Nilu lo siguió después de darse cuenta de que Esayelaporro había abandonado la batalla. En este momento se ha abierto la puerta al espacio subterráneo del laboratorio. Klen esperó a que Xu entrara, pero lo que apareció frente a ellos fue un desastre. Solo quedaban filas de pilares de jaulas en ruinas, y el Xu del interior había desaparecido. ¿Podría ser que todos los fantasmas aquí se hayan escapado? ¿O están todos muertos? Dijo Klen con cierto horror. Si el señor Esayelaporro se enterara, definitivamente moriría de manera miserable. En ese momento, el sonido de pasos vino desde las profundidades del espacio oscuro. ¿Eh? ¿Todavía existe Xu? Klen, Lumina y Bellona inconscientemente miraron en la dirección de los pasos. A medida que los pasos se acercaban cada vez más, Klen se asombró, incluso se sorprendió, cuando vio quién venía. ¿Humanidad? Así es, frente a Klen y los demás en este momento hay una figura humana. No puede ver la máscara de Xu en su rostro, ni puede encontrar la ubicación del agujero de Xu. Este humano tiene cabello largo y negro y ojos dorados, viste una túnica blanca y tiene un arma en la cintura, ya sea una espada o un cuchillo. Anuncio desde un punto de vista humano, este es un hombre extremadamente perfecto, su rostro es muy hermoso, junto con su temperamento sobrenatural, uno tiene que imaginar si el cada espada en los rumores antiguos es de esta manera. ¿Quién eres? Klen Tartan de hoy preguntó, no podía sentir el aliento de Reyatsu en este humano, pero ¿cómo puede aparecer aquí? ¿Cómo podría ser solo un humano común y corriente? Antes, no dijiste que no podía escapar de aquí. Sonó una voz bastante magnética, y era de este hombre. ¿Tú, tú, eres ese dragón? Klen te dijo varias veces seguidas, porque tenía un rastro de incredulidad y un rastro de horror. Durante este tiempo, gracias por su atención. El hombre, Lin Shen, dijo con la boca ligeramente levantada. Tampoco esperaba poder transformarse directamente en arrancar. Antes de eso, pensó que lo iban a ascender a atchuchas, pero no esperaba encogerse directamente a una forma humana. Sin embargo, su arrancarización es más perfecta que el uso de Gyoku arrancar en el libro original. En cuanto al estado de Lin Shen en este momento, está en el arrancar de nivel Hiyuan, pero debido a que su Reyatsu previo a la evolución excede con creces al menos grande ordinario de nivel inferior, la fuerza del arrancar post arrancar en este momento también ha alcanzado un nivel inimaginable. Nivel. Arrancar, es el nombre en clave después de que Xu se da cuenta de la habilidad de Shinigami, y también se le llama Shinigami virtual. La característica principal es que la máscara de Xu está rota, revela un rostro humano y lleva un arma similar a Zampakut, y después de la arrancarización, la fuerza de Xu aumentará significativamente. Imposible, todavía puedo entender después de ser ascendido a menos grande, qué le pasa a tu apariencia humana. Gritó Klen en voz alta, parece que todo lo que le sucedió a Lin Shen ha excedido su cognición. No necesitas saber esto porque pronto dejarás de existir en este mundo. Lin Shen dijo con indiferencia, y luego dio un paso adelante y su figura desapareció como si fuera teletransportada. ¿Qué está sucediendo? Klen solo sintió una ráfaga de viento y el humano ya había aparecido detrás de él. Anunció de repente, se dio cuenta de que su vista subía y bajaba y que una herida comenzaba a desprenderse de su máscara. Con un sonido de Ba. El cuerpo de Klen que había sido partido por la mitad cayó al suelo, hasta el final no vio cómo Lin Shen hizo el movimiento. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros, llegó Readin, llegó Yuedo Instala a la última versión. Vaya. Una nube de partículas espirituales azules flotó fuera del cuerpo de Klen y se dirigió directamente hacia Lin Shen, como si cayera al mar sin altibajos. Klen murió así sin más. Lumina y Bellona no se dieron cuenta hasta ahora. Se miraron el uno al otro sin saber qué hacer a continuación. Lin Shen los pasó directamente, estos dos tipos eran falsificaciones artificiales creadas por Esayel Aporro, Reiyatsu no es fuerte, sólo una medicina para recuperarse de las lesiones cuando está puramente herido, no tiene mucho sentido para él. Al regresar a la superficie nuevamente, Lin Shen pareció renacer. Antes no me daba cuenta de que este mundo es tan hermoso. Lin Shen le dijo al cielo, y en ese momento tenía un gran plan gestando en su corazón. Pero primero resolvamos el asunto que tenemos delante. Lin Shen miró una sombra negra que volaba hacia el cielo, fue Esayel Aporro quien regresó enojado. Después de aterrizar, Esayel Aporro encontró a un hombre humano parado aquí y preguntó de manera un poco extraña. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Dónde están Klen y los demás? ¿No querías estudiarme antes? ¿Por qué lo olvidaste tan rápido? Lin Shen dijo rotundamente, en este momento no había ira en su corazón, solo lástima por Esayel Aporro. ¿Eres ese de Agón? Esayel Aporro recordó que recientemente solo hubo uno recién traído, y si los demás pudieran resistir, no esperarían hasta hoy. Gritar. Aquí llegó otra figura, fue Nilu quien vino detrás de Esayel Aporro. Miró al hombre que se enfrentaba a Esayel Aporro de forma un poco extraña, y sintió una sensación de familiaridad, pero realmente no conocía a este ser humano. Ya veo. Pensé que Esayel Aporro se había ido por algo, pero resultó ser Nilu. Dijo a Lin Shen con una sonrisa. Inesperadamente, en tales circunstancias, Nilu pudo salvarse a sí misma sin importar el peligro. Este sentimiento de ser cuidado es realmente nostálgico. Al escuchar esta voz bastante familiar, Nilu señaló a Lin Shen con asombro y dijo. ¿Podría ser que seas Long Long? ¿Pero cómo te volviste así? Ja ja ja, se ha vuelto más guapo que antes. Lin Shen se rió. Wow, mi lindo dragón se ha ido. Nilu lloró mientras se cubría la cara, parece que todavía prefiere la forma de dragón de Lin Shen. Oh. La comisura de la boca de Lin Shen se torció un poco. ¿Qué tipo de estética es esta chica? Antes me llamaban Jingwei y ella no tiene nada que ver con ser linda. Mientras los dos charlaban sobre viejos tiempos, el cuerpo de Esayel Aporro temblaba. No era miedo ni ira, sino alegría extática, e incluso se rió salvajemente. Ja ja ja, esto hizo que Lin Shen y Nilu lo miraran perplejos. Este tipo no se enojará ni se enojará, ¿verdad? Lin Shen pensó inconscientemente. Anuncio es maravilloso. Mirándote, me temo que ha sucedido algo aún más increíble. Dijo Esayel Aporro lentamente después de reírse salvajemente. Parece que no te rindes conmigo, pero solo quiero probar mi fuerza actual. Lin Shen lentamente sacó el zanpakut de su cintura. Sin embargo, se dice que es una espada solo porque esta habilidad se parece más a un shingami. De hecho, el sanundao de Lin Shen tiene la forma de una espada, y varios patrones de dragones están tallados en esta espada. ¿Qué eres? ¿Es una zanpakut? Como se esperaba de Sayel Aporro, notó que la espada de Lin Shen era un poco diferente de un vistazo. Piensa por ti mismo. Dijo Lin Shen con una sonrisa. Parece que tengo que agarrarte y abrirte la boca lentamente. Dijo Esayel Aporro con el rostro distorsionado. Si puedes hacerlo, ven y pruébalo. Lin Shen sonrió con confianza. Maldito chico. La actitud de Lin Shen enojó a Esayel Aporro, y varios tentáculos como espadas afiladas atacaron rápidamente a Lin Shen. Nilu, lo haré yo mismo. Lin Shen primero le dijo a Nilu que quería correr y luego enfrentó el ataque de tentáculo que se avecinaba. Sin embargo, después de que los tentáculos de Esayel Aporro se acercaron a Lin Shen a cierta distancia, rápidamente cambió su método de ataque. Todos los tentáculos apuntaban a Lin Shen en una tendencia semicircular, y cada tentáculo brillaba con una luz violeta. Jaja, déjame ver cómo corres ahora. Esayel Aporro dijo como si estuviera seguro de ganar. Un truco aburrido. Lin Shen dio un paso atrás y la figura desapareció directamente. Este es el timbre único de arrancar, que puede moverse tan rápido como una teletransportación. ¿Qué? Esayel Aporro se sorprendió. ¿Podría ser este el Shunpo de Shinigami? Anunció en ese momento, Aizen no había ido a Hueco Mundo, por lo que no sabían nada sobre la Shinigamiización ni la información de arrancar. Estoy aquí. Una luz fría vino del lado de Esayel Aporro, y fue Lin Shen quien apareció aquí. Auge. Deprisa, el tentáculo de Esayel Aporro rápidamente se retiró para bloquear el golpe. ¿Qué te parece? Mi fuerza está bien. Lin Shen sostuvo Zan Bakud con ambas manos, presionando a Esayel Aporro poco a poco. El rostro de Esayel Aporro estaba un poco nublado, no esperaba que la fuerza del dragón aumentara tanto después de transformarse en forma humana. Auge. 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 El sonido del tentáculo chocando con el cuchillo destructor del alma seguía sonando aquí, y había la sensación de que la fuerza de los dos estaba igualada, lo que hacía que a Esayel Aporro le resultara difícil aceptarlo. Maldita sea, parece que no hay forma de capturarte vivo. Esayel Aporro dijo con pesar después de obligar a Lin Shen a retroceder. De hecho, no usó el último truco Wang Xu's Flash, pero de esa manera no pudo quedarse con el sujeto de prueba vivo. ¿Tu carta oculta no puede ser el destello de Wang Xu? Lin Shen se detuvo y preguntó. ¿Cómo lo sabes? La expresión de Esayel Aporro era un poco de asombro, incluso Klen y otros no conocían este movimiento. Lin Shen sonrió, por supuesto que lo sé por el anime, pero es un inconveniente decirle el motivo. Esayel Aporro, este es el final del juego y te dejaré ver mi verdadera fuerza. Lin Shen le dijo a Esayel Aporro, quien todavía se preguntaba. ¿Tu verdadera fuerza? Aconsejo a los jóvenes que hablen menos palabras grandes. En mi opinión, es muy bueno que puedas sobrevivir a mi ataque. Dijo Esayel Aporro burlonamente. Frente a la burla de Esayel Aporro, Lin Shen la ignoró, pero levantó la zampakut en su mano y apuntó su espada al cielo. Anuncio despierta, dragón celestial Xu. Con una explosión, un rayo de luz dorado se elevó repentinamente desde el lugar de Lin Shen y el poderoso rayo de luz Reiatsu se disparó directamente hacia el cielo. ¿Qué es esto? Esayel Aporro de repente tuvo un mal presentimiento, siempre sintió que Lin Shen iba a cambiar nuevamente. Este espeso rayo de luz dorado y el enorme Reiatsu que lo acompaña también sorprendieron a todos en el salón principal del palacio Xuye. Incluso Baraggan se levantó de su trono, mirando al enorme Reiatsu con las cuencas de sus ojos oscuros, parecía que no podía quedarse quieto. No mucho después, el enorme rayo de luz Reiatsu retrocedió lentamente. Lin Shen, que estaba en el mismo lugar, va cambiado drásticamente. Dos cuernos de dragón crecieron de su cabeza, las partes clave de su cuerpo estaban cubiertas con una armadura dorada y sostenía una espada afilada que brillaba con una luz fría en su mano. Como un guerrero santo. Uh, ¿has cambiado de humano a virtual otra vez? Esayel Aporro miró esta escena en estado de shock, lo que le sucedió a Lin Shen simplemente refrescó su cognición. Regresar a la espada significa liberación. Lin Shen dijo con bastante severidad. Así que eso es todo. ¿Es esta la shinigamización virtual? Después de sorprenderse al principio, Esayel Aporro descubrió gradualmente el principio de arrancarización. ¿Pero qué tan fuerte es este poder? Déjame probarlo yo mismo. Ja 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 Esayel Aporro parecía pensar que esto no era una batalla, sino un experimento. Realmente eres un lunático. Dijo Lin Shen lentamente. Tiene que admitir que la obsesión de Esayel Aporro por la investigación es muy fuerte. Loco. Dijo Esayel Aporro con una sonrisa, sacudiendo su cabello rosado. Una serie de espíritus púrpuras se reunieron rápidamente hacia él, y el aterrador Reiatsu rápidamente hizo hervir este lugar, que era un poder que excedía con creces el de cero antes. En otras palabras, actualmente la mejor aplicación para leer y escuchar libros, llegó Readin, llegó Yuedo Instala la última versión.